bueno ya estamos armando hoy nos tocó acá fue nos tiraron para afuera hoy ponía para que se conecte alguien porque si no voy a estar hablando solo vamos a ver cuando se conecten le explico la situación de hoy ya tengo el trípode bueno hoy voy voy por lo menos bajando cosas mientras se van conectando buen día buen día buen día no nos tiraron para acá afuera cualquiera aparte rentamos puestos pero hay un amigo que mira los vídeos que está acá delante de nosotros nos dijo que acá no acá afuera puede agarrar cualquiera nomás podrá agarrar 45 puestos que es lo mismo y es verdad nosotros compramos dos pero esto es la verdad era feria hasta fresquito hoy cuánto a ver en serio bueno 16 grados bueno y si se puso frío voy a dejar por acá bien gracioso no sé está lleno y trata las manos todo bueno voy a sacar cosita y así a ver si le vendemos algo a alguien hoy voy a acomodar su lado por acá a ver bueno mientras van se van conectando y van van escribiendo ahí vamos arriba para todos buena jornada y vamos a ver qué pasa hoy cómo van las ventas hoy vamos a empezar a acomodar dónde lo pongo lo pongo yo por acá acá va dónde acá acá para ahí acá sí ahí me entramos hablando cosas Bueno gente, le voy a dejar un ratito solo Mientras se van conectando Y vamos a ir sacando cosas Pero bueno, está lindo el día hoy Está frío, pero está lindo No es un frío ¿Cómo se dice? Que te corta las ganas de salir Hola, hola, hola Tenga buenas ventas Y vamos a ver qué pasa Porque nos tiraron para acá atrás Nos tiraron acá afuera Afuera, afuera, de verdad Afuera del predio todo Pero igual está hasta las manos todo ¿Cuál está en verdad que nos juntaron? Contar, contarle Se llena Sí, bueno, sí Es verdad, dice que acá estos se llenan En fechas especiales se llenan Cabrón, aquí estamos, ¿qué es? Hoy es 13 No sé en qué fecha No saben, qué fecha Temero de Uruguay Dice Andrés Hola chicos Buenas, buenas Bueno, voy a dejar el celular Y voy a empezar a sacar cosas ¿No es Semana de Turismo esta? ¿Semana de Turismo? Sí Pero acá es Pero acá no, ¿no? No, no, pero acá es Carnaval Pascua Pascua Semana de Pascua En Thanksgiving En todo lo que esté Esas fechas Sale a comprar Sale a comprar acá Compran como locos Lo que aprovechan cualquier fecha Para comprar, ¿eh? ¿El conejo malo? ¿El conejo malo? Qué gracioso Porque claro, no dijeron Vaya para allá Vieron cuando le dicen Al fondo, acá hay lugar Bueno Igual Igual Al fondo, acá hay lugar Y acomodan Sena, ¿eh? Bueno, no son de acomodar El celular Quiero acomodarlo bien Como para que ustedes Vean bien ahí Mientras se va armando El puestito Bueno, ¿dónde? Me decí cómo se ve ahí De este celular A ver, gente Lo dejo un ratito acá Porque ustedes vean El panorama Y Y Ahora hablamos con ustedes A ver Sí Voy a irme a irme ¿Vale? Qué gracioso, ¿no? ¿Vale? Bien ¿Qué? 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 Bueno, mejor lo bajo. Mejor lo bajo, porque si no, vamos por ahí, ahora me voy moviendo y le voy mostrando que se valen, vamos arriba gente, vamos arriba, vamos arriba que estamos acá atrás, lo mandaron acá al fondo, qué bueno. Gracias. 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 Ahora les voy a mostrar un poquito Ustedes ya saben Nos mandan del otro lado Nos dicen si se corta Si se escucha bien Vamos a ver Vamos a mojar por acá Los cuadritos ¡Eso! ¡Eso! ¡Tirando corte! ¡Andan los tiros! ¡Los tiros andan acá! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si es buena opción! ¿Ven ustedes qué dicen? Dejar los cuadros Sí, miren Por ahí Yo creo que sí, ¿no? Porque no, como que no jode acá Por si quiere agarrarlo en la mesa Creo que va a andar bien ahí Miren qué vista Miren qué vista que les brindo Miren quién está acá Amsterdam dijimos ¿Y París? Ok Bueno, hay una musiquita ahí Espero que no corte el vivo Y si no, bueno No pasa nada Quedan bien los cuadros ahí Sí, quedan Quedan bien a la vista ahí Uy, casi me caigo Casi me entierro cada vez Hay video nuevo hoy Y qué video que se viene hoy Los tengo que terminar de editar Ayer terminamos re tarde Y bueno Me puse a editar Y no lo terminé Ni a palo Después cuando salga de acá Lo liquido y lo subo Buen revisado Buen revisado No hay más Ahí me parece Me voy a dejar otra bajita Mira, ahora chiquis Vendan mucho Y esperamos video No te caigas, Val En salud al cheche Casi me entierro cada vez Sí, hay buen video hoy Miren qué vista Que les voy a dejar acá Ahí, ahí, ahí sí Hay video nuevo hoy Miren qué lindo Con 5 grados estamos acá Pero No, no está helado Está Un frío lindo Un frío que vale Vale la pena Muchas gracias A los que se estaban conectando Y van dejándolo Me gusta Disculpen que capaz que No le doy mucha Bueno, así En realidad sí Lo tengo al cheche Trabajando ahí Por ahí capaz Ahí es un buen Se siente frío Que tengan Un excelente día A ver si alguien Me contesta Si se corta Si yo me muevo Porque si no se corta Puedo andar con el celular Entonces Y le voy mostrando ahí Pero si Si me muevo mucho Y se corta Va a pasar como La revisada De San Vivo Que Todo pixelado Ustedes me dicen ahí Una galería No se corta ¿Vieron? ¿Qué dice? Escucha Eso, eso Se desflamos Vamos arriba Gente Entonces sí Entonces me puedo ir moviendo Claro Entonces me puedo ir moviendo Entonces Ah vale Que hice una galería acá ¿Eh? ¿Cómo estamos? Creo que sé mejor que nunca Son malos Miren eso Miren qué foto Miren qué foto Que les brindo ahí Miren, miren Miren qué calidad De podcast Bueno, vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Que si no Hasta ahora no rompimos hielo No le vendimos nada A ver, dale No rompimos hielo todavía Pero bueno Vamos a ir por acá el celular Ahí medio Encanutado Porque acá la gente No sé si se asusta A ver el celular ¿Eh? No rompimos hielo Solo juego Vale, yo era el cheche Bueno Denme ahí Diez minutitos Que bajo unas cosas Y ahora vuelvo con ustedes Mientras se van conectando Ahí Vamos a ponerlo acá Uy, la mantita del fali Se ve mejor que nunca Qué grande Qué grande Quiero agarrar Todo el puesto Y vamos, ¿no? Todo el puestito Para que ustedes vean Ahí bien Muy buenos días chicos Un abrazo Para los dos De Mendoza Muchas gracias De Mendoza Acá Jícori USA En la USA Lo que tiran en USA No hay excusa Ah, te como Rimo y todo Vale, dice Revisar el título Del video Que dice 20 A vender En vez de Benita A vender Oh Siempre le erra Los títulos Pero ahora no lo puedo cambiar Cree Me voy a fijar Pero no Me parece que no A ver A ver, a ver, a ver No Y bueno Va a ser un 20 De Mientras Siempre le erro Los títulos Como lo hago Ahí me doy apuro Ya arranqué mal Ya la cagué ahí Ya la cagué ahí Bueno, bueno Vamos a ver si rompemos el hielo Y vendemos algo O Cuando hacen sorteo Tomá Sorteito ahí Si llegamos a mil conectados Un sorteo Acá a la carrera Así que para eso Tienen que darle me gusta Y compartir Tienen que haber mil conectados Y acá mismo Hacemos un sorteo Todo lo que vendamos Va a ir sorteado A los que están Con Los que están acá conectados Pero bueno El objetivo Llegar a mil Conectados Así que ya saben Me gusta, me gusta, me gusta Dale Soretes O Dale sorteo No, sorete no era Así que bueno Eso Si Llegamos a mil conectados Entre todos los que estamos conectados Hacemos un sorteo Todo lo que hayamos vendido Lo sorteamos Pero bueno Si no llegamos a los mil No hay sorteo Bueno, voy a bajar algo Vido que voy a bajar algo Y vuelvo Miren ahí Compartidos Me gusta Gracias ¿Quién son? El Indy Sol Los dejaba mirando el sol Ahí Bueno, digo Ahí, ahí Ahora sí voy a bajar algo Ahora vuelvo Aunque Cheche Trabaja rápido El Cheche igual Pero no Vamos Vamos por una trabajar Ustedes que dicen ¿Quién hace la primera venta? ¿Yo o el Cheche? Bueno, el Checho o yo Vayan Vayan diciendo ahí A ver quién Ah, ya quede mal Por el título Bueno, no pasa nada Cosas que pasan Cosas que pasan En el barrio Cosas que pasan En la feria Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Lean Bien Buenos días You ¿Cómo estuve? Bajé una tele y una laderita Y ya está, ya trabajé por hoy Vamos, vamos ahí Les voy a dar una Una recorrida por el puesto ¿Cómo se va armando? Si seguís Así el cheche está full No, pero ahora Ahora lo dejo al cheche ¿Qué onda? Dice, podrán mandar un saludo A los Ruiz ¿Cómo no? Le mandamos un saludo grande a los Ruiz De Arizona Al que tenemos por acá Listo chico, compartido Muchas gracias Ya saben, hay sorteo Uh, hubiese puesto eso en el vivo Con sorteo y todo ¿Eh? Bueno, a ver Vamos a hacer un sorteo, Rull Bueno, se va la tele Se va la tele Se va la tele A ver Uy, la miró nomás La miró nomás La miró y la dejó Acá fue donde me bordearon Atreve porque estaba grabando Así que Voy a dejar por acá el celular quietito Y bueno, si no le gusta Si no le gusta Le grabamos la cara Y que salgan vivo Si no le gusta Miren ahí van los carritos con las mesas Son carísimos las mesas Como 10 dólares cada mesa Está loco Imagínense si no traes mesa Nada Entre el puesto Mesa Está todo Está yo Tenés que vender más Que Suerte, suerte Que vendan mucho Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, no me dejas cambiar el título Así que Van a ser un 20 Ya saben Si llegamos a mil conectados Todo lo que se venda hoy Lo vamos a sortear ¿Qué? Dije Ah, bueno, ya pasó el frío Vamos a estar en un lugarcito donde hay piso Pasto mojado No, claro De verdad Nosotros siempre venimos de botita Porque bueno Está frío Siempre agarramos pasto Barro De verdad Yo pensé lo mismo Dije Bueno, está Está haciendo calorcito Ahí Está lindo Bueno, de verdad No sé si lo escucharon al Cheche Pero hoy van a ver cosas De lo que salió En el video de hoy Así que Eh Una hora de adelanto El video del último que compraron Lo subís hoy Hoy, hoy, hoy sale Hoy sale Miren, miren como le vendo al señor ahí A ver, miren, miren Se fue No le voy a vender nada Porque se fue Saludos acá Desde la feria de Denver Que bueno Muchas ventas por ahí Número ¡Gracias! ¡Vamos, Beto! ¡Grande, Beto! Nos vinimos para acá hoy, Beto. Estamos acá. Nos mandaron para acá afuera. No había nada. Hoy llegamos a 7 y 10. Llegamos hoy y... Y no había puesto por ningún lado adentro. Nos mandaron para acá, atrás, al fondo. Y acá dice que agarrás nomás los puestos que quieras ahí. Nosotros pagamos dos y lo pagamos al pedo porque... Si hubiésemos pagado uno, era lo mismo. Estoy en la feria y dice... ¡Vamos, Beto! Que vendas, que vendas mucho ahí. Espero que te haya tocado un buen puesto, Beto. ¡Vamos arriba! Van a tener que madrugar. Sí, sí, vamos a tener que madrugar. Pero igual llegamos 10 minutos más tarde hoy. Tampoco es que llegamos más tarde de lo habitual. Pasa que... No sé si es fecha rara hoy o qué, pero... Está todo lleno. Igual no dijeron que podíamos rentar mensual, así, ¿no? Pero pasa que a veces los juegos nos podemos venir siempre, todos los jueves. Yo llegué 5 y media, estaba lleno. ¡Fua! Mirá vos. Sí, 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 se nota hoy, sí, porque nosotros llegamos y ya estaba todo... Todo lleno, sí. 5 y media, dice que yo volvé. Está acá más feliz, ¿sabes? Sí. Y ya estaba lleno, me dijo. ¡Suscríbete al gachillito! ¡Nos vemos! ¡ Official Gachillito! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos que hay sorteo. Vamos que se pica el sorteo. Ya saben, tienen que compartir, darle me gusta, me gusta, ¿sí? Llegamos y lo bueno de no vender nada, que... Que bueno. Toda la ganancia doy al ganador. Y no vendían nada. Gracias. 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 Nico. Ya saben, tienen que compartir, darle me gusta y bueno, si llegamos a mil así, después no importa si nos mantenemos mil o no, pero si llegamos a mil conectado, todo lo que es la ganancia de hoy, va para alguno ahí. El cheche, el cheche anda ahí, el cheche. Pero bueno, hasta ahora de ganancia cero, así que si llegamos a mil y la ganancia fue cero, el ganador se va a llevar cero. Desde Japón. Ahí mirá, 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 ahí vamos a romper el hielo, ahí vamos a romper el hielo. A ver. Va, vamos el cheche, va. Alame el sorteo. Sorteo. Está bien, vi. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, me lo voy a hacer de la casa y me lo voy a hacer de la casa, voy a pasar de la casa y me voy a hacer. Gracias. Cuidado, nada más serás vencido. Washington será el nombre de bulevar. Cuando juega la celeste. Saludos, saludos gente. Ya somos 200, ya somos 200. No falta nada. 800 nomás. Dice, sorteado un fin de semana con falo. Abrazo de canario. El falo queda allá, pobrecito, durmiendo. qué hora es ahí 8 van a ser las 8 horas 8 22 vamos y vamos walter vamos walter valen quién es el mayor de ustedes ahí está el mayor miren el mayor el mayor cuando juega la celeste i 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! qué bien el sorteo la ganancia recaudada de hoy va a ser para alguno y la ganancia hasta ahora es cero buenos días chechi valentín éxitos en la venta soy buen día a todos vamos a vender todo carajo en españa a 130 abrazo a maravill a ver cómo se va armando el puesto de mostrar una musiquita y espero que no pase nada viene una galería armada una galería armé cómo le fue en miami llegaron a ver a mes y me clavó el visto mes suárez le puso me gusta pero mes y me clavó el visto me clavó el visto mes hoy venden todo chicos así mismo lo vamos a decretar que sí hola balan qué lindo día si está re lindo y la verdad que sí está fresquito pero pero no 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 que te congelar me gustó un puesto que había por allá que eran todo casco de moto todas hasta una moto tenía para vender una harley si quieren después voy le pregunto cuánto cuánto la vende pero el puesto estaba todo bien armadito así casquito cosa de moto y atrás la moto hasta la moto se trajo para vender bueno y trajo que se trajo para cortar el pato como todo como al lado yo creo que tiene una pechera creo me parece turutú si tiene una pechera y miren tiene una gopro va haciendo un poco de contenido buenas ventas chicos desde argentina gracias 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 bueno a ver qué más me bajo qué más me bajo bueno bueno ¡Suscríbete! 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 ¿Tenemos por acá? No... Jeje Ahora cuando... ...saquemos bastantes cosas... ...lelelele... Nos acomodamos bien así en un rinconcito... ...y ahí nos ponemos a hablar... ...bueno, iba a vender, ¿no? ¿Cómo será el sorteo? Bueno, el sorteo es así... Ustedes tienen que darle me gusta, compartir... ...y si llegamos... ...en un momento, si llegamos a mil conectados... ...no importa si están... ...después se mantienen los mil o no... ...si llegamos a mil, ya está el sorteo... ...va a ir... ...todo lo que ganemos hoy... ...entre todos los conectados acá... ...lo sorteamos... ...así que si... ...si vendemos 500... ...alguien se va a llevar 500... ...si vendemos uno... ...alguien se va a llevar uno... ...pero bueno... ...requisito es llegar a mil... ...conectados... ...me gusta... ¡Uh! ¿Rompimos el hielo? ¿O no rompimos el hielo? ¿Rompimos el hielo o rompimos el hielo? A ver si el cheche rompe hielo... ...vamos a ver... ...se lo dejo por ahí... ...mientras yo bajo algo... ...vemos si el cheche... ...vende algo... ...sí, sí, sí... ...o no, no, no... ...improvisado el sorteo este... ...alguien pidió ahí... ...y bueno... ...ustedes piden... ...ustedes lo tienen... ...ustedes lo piden... ...ustedes lo tienen... ...miren allá... ...está mirando el cuadro... ...pero no... ...pero no... ...pero naranja... ...naranja... ...naranja... ...naranja, naranja... ...del el me gusta y compartir... ...sí, sí... ...gracias, gracias, gracias gente... ...vamos arriba, vamos arriba... ...del el... ...no... ...lo más gracioso es que... ...está bueno... ...del el me gusta... ...compartir... ...capás llegamos... ...y todos los mil... ...pero... ...a tarde no me bendiga nada... ...así que... ...cero pesos... ...el ganador se va a llevar... ...hasta ahora... ...cero pesos... ...buenos días... ...buenas ventas Laura... ...gracias Laura... ...gracias Laura... ...gracias Laura... ...miren así como lo ven... ...esta canita... ...casi le saco un ojo al cheche... ...esta se va a ir... ...ustedes miren cómo se va esto... ...huey... ...y 4... ...perdón, hice cagado... ...¿eh? ...hice cagada... ... undergoo? ¿Los tiraste a todos? Sí ¿Los tiraste? ¿Te viste? Miren, acá apareció una cartera que quería la Daniela Esta creo que era Si la llega a estar viendo la Daniela ¿Esta era la cartera que quería la mamá? ¿O no? Creo que sí, ¿no? Ahora, bueno, ahora Ah, le preguntamos ¿Qué es más vendible? Hay cosas que tenemos más vendibles en la otra feria Que ya nos conocen y eso Acá como que Como que bueno Por ahora estamos probando Que deberíamos rentar capaz algún puestito fijo, ¿eh? Para ya más o menos estar ahí, que nos conozcan Porque siempre que venimos nos pasean acá Llegarán a mil, ojalá Ojalá, ojalá Si llegamos a mil, ya saben Sorteíto Toda la recaudación de hoy Se la va a llevar un ganador Pero bueno Pero bueno, hasta ahora Dice, ¿qué dice? Aún queda mucho Es temprano Suerte en las ventas Sí, sí Estamos bien Y si no, bueno, ahí Es la vida misma, ¿no? Es la vida misma Hay que, hay que Hay que darle Hay que darle ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle Hay que darle Hay video nuevo hoy también Buen video Buenas cosas salieron ayer Hace rato que no salía uno así Que vendan todo Ojalá, Rita, ojalá Por lo menos Miren, miren, miren Bueno, bueno, bueno Rompimos el hielo Rompimos el hielo Rompimos el hielo La primera chamba Es mi primera venta La primera chamba del Cheche La primera venta Vamos, Cheche Vamos, Cheche Vamos Vamos Ja, ja Es el estándar El estándar que pusiste es alto Pero es imposible No, no No, ¿qué va a ser alto? Ya hemos llegado Una vez Lo máximo creo que fueron 1200, 1500 Pero una vez fue nomás Después 600 Bueno, la otra vez Que nos conectamos Miren, rompimos el hielo Bueno, gente Bueno, van 20 Van 20 Ya saben 20, 20, 20 Ah, 100 pesos Yo tengo cambio Creo de 100 Sí, 100 ¿Cuánto sería? 80 de vuelta 80 de vuelta ¿Cuánto son ustedes? Uruguay Uruguay Uruguay, soy Ahí tengo un pintor Trabajando para mi De Uruguay Sí ¿Es bueno o no? Es eso No, vamos No, vamos Trabajando No, no 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 No ¿Cómo mate? ¿Cómo mate? ¿Cómo mate? ¿Mate? ¿Mate? ¿Cómo mate? No sé Esto, esto ¿Cómo cerveza? Ah, se ve la mate Este, este ¿Qué es eso? Mate ¿Mate? ¿Qué es eso? ¿Mate? Es como dos Sí, lo que tiene es ¿Y yerba? ¿Y yerba? Claro ¿Y yerba? Sí, sí No, no Un té Lo que va a hacer Una tarta Que no tiene Pero aquí no tiene ¿Qué es eso? No, no No, no No No, no No No, eso No No Miren, miren gente, ya saben, el ganador se va a llevar 100, pero bueno, todavía no llegamos al objetivo, pero bueno, ya son 100, ya se van a llevar 100, el uruguayo no toma mate, pero sí cerveza, ¿escucharon? ¿se escucha? Sí, sí, le dijimos, toma mate, no, toma cerveza, nos dice, bueno, buenos días mis queridos, hola María, están todos durmiendo bro, a esta hora nos llegamos a los mil, ojalá que sí, te lo merecé, ¿cómo que van a estar todos durmiendo? ¿cómo van a estar todos durmiendo a esta hora? ¿dónde está el espíritu? el espíritu madrugador, el que madruga dio la ayuda, suerte chicos, vendan todo, no participo al sorteo, no podría aceptar quedarme con todo el dinero de su jornada de trabajo, saluditos, los quiero, bueno, muchas gracias, muchas gracias por eso, hay gente, hay gente que que hay gente buena, ¿vieron? vieron que no es todo sorteo, hay gente que reconoce el trabajo, pero bueno, también un poco la evolución hacia ustedes, ¿no? de Japón, bueno, a ver, ¿qué más? o sea, ya la galería, miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren lo que voy a hacer, acá, sí, acá fue cuando me caí, lo atraí, me torcí el tobillo, así que tengo miedo ahí a bajar y enterrarme de cabeza de nuevo, ya salí para pagar el puesto, ah, ya salió para pagar el puesto, claro, por lo menos, por lo menos ya salió el puesto, ¿vieron? que al pedo no vinimos, está lleno ahí, a ver si les voy a mostrar lo que les digo, lo de la mota, a ver, mientras el cheche ya pasa nada con el cheche, ahora les digo que hable con ustedes y yo me pongo a trabajar, miren esto es lo que les decía yo, empecé a evitar dólar, dólar, todo lo casquito y la nave, ahí, buena moto, pero bueno, miren este, qué buen puesto, buen puesto, acá afuera, acá entre las montañas estamos vendiendo, jajaja, entre las montañas estamos vendiendo, bueno, vamos arriba, a ver si alguien me guarde ahí como la otra vez, lo vamos a ver en vivo, le decimos, mira, está en vivo, está en vivo y le grabamos la cara, así, eh, buen puesto el de nosotros, buen puesto el de nosotros, buen puesto el de nosotros, te veo de la tele el celo, jeje, jeje, muchas gracias, el uruguayo toma mate, dice, no, toma cerveza, es, bueno, es parecido, bueno, hay video nuevo hoy también gente, y buen video, así que, como a las 7, lo espero todo por ahí, hace rato no me emocionaba, así como el video de ayer, saludos, dice, compré un storage en 46, saqué de ganancia 3.50, opa, pintó cumbia, pintó una cumbiancha, pintó una cumbiancha, sí, creo que hasta ahí estamos bien, ya se empieza a cantar, capaz que lo corta el video, así que bueno, esperemos que no, así llegamos al objetivo, bueno, a ver que me puedo bajar, algo ahí, en la mesita, ya rompimos el hielo, vale, se cruzaron alguna vez al suelo vino de México, no, pero él vive en California, me parece, nunca lo cruzamos, no, nosotros estamos lejos de California, pero bueno, quien te dice que en algún momento, lo crucemos, no, como es que dice, chiao, o algo de eso creo, no sé, o algo así, bueno, a ver que me bajo, esta, esta se va a ir, de toque, esta se va de toque, bueno, agarraco Yilda, ahora sí, hola gente, ¿cómo andan? Voy a hablar un ratito con ustedes, ¿en qué andan? ayer amigo puso música, o alguien puso música, a mí esto de la música fuerte, no me gusta, hola, hola, buenas, buenas, ¿en qué anda el pela? ¿qué anda la gente ahí? abrazo desde Valencia, hola Cristina, bueno, decía que a mí el tema de la música fuerte, no me gusta, me parece un poco invasivo, es como que, imaginate que todo el mundo ponga música fuerte, es una competencia de canciones, y al final no escuchás nada, es un viaje, bueno, ya rompimos el hielo con 20 dolaritos, vamos a ver si vendemos algo más, hola, buen día, anda a poder irse la, no, ni la coña ahí, cada quien sabe lo que hace, mi punto de vista solamente es que a mí no me gusta, y tampoco lo hago, no, en ningún lugar, tipo, escucho la música que a mí me gusta, en mi zona y en mi espacio, y estoy bien, no, no necesito la música tan fuerte, hola, desde Trinidad, Uruguay, ¿cómo andan? ellas están hace 51 minutos conectados, pa, hola, Patricia Márquez, nos fue bien en la UFC, por suerte, ¿verá, Ibra? ¿Quiere decir algo en la cámara, verá? Bueno, miren, 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 eso, bueno, miren los videos, saludos a todos sus seguidores y suscriptores, muchas gracias, ¿cómo es su nombre? déganlo y suscríbanse, ¿cómo es su nombre? Martín, Martín, muchas gracias Martín, vamos y vamos, dale, mira, mira, mira quién era el vecino de la música fuerte, esa Martín, ¿cuánto la dices y 5? regalamos las cosas, no, mentira, mira los videos, bien de bien, re bien, así que, tomo, seguí, yo voy a ser bajante, no, no, dale, vos que debes ir bajando cosas, vos dale, y vos se la hago del locutor, un capo Martín, vamos Martín, cuando vea este video Martín, va a ver que no me gusta la música fuerte, yo estaba diciendo justo que no me gusta, que me parece súper invasivo el tema de la música fuerte, ¿y quién era Martín? no, bueno, no tiene nada más igual, no, obvio, es mi punto de vista, es lo que yo dije, es mi punto de vista, tipo, a mí, no me gusta, tipo, invadir como el resto de las personas con lo que yo estoy escuchando, no, obvio, pero también es un paco, es lindo un poco, un poco de... sí, pero es lo que decía recién en la cámara, imaginate que todos estemos con un parlante, tipo, a 300, imagínate ponerlo al zurdo bello, acá los gritos, es como que... no entienden nada, eso hacía el Diego en la obra, ponía el al zurdo, la gente miraba, claro, pero no sé, a mí no me gusta, grande Martín, qué bonito eres tesorito, qué zorito, esa vale, de última, allá, mirá, de aquel lado de la cocina, sí, del otro lado, por eso, bueno, vamos a ir leyendo comentarios, hola, saludos cordiales de Costa Rica, bendiciones, saludos Patricia, saludos chicos, estaba mirando el video de ayer, buenas ventas hoy, gracias Carolina, hola, desde Valencia, España, mis campeones, hola Lola, saludos, Cheche, hola, de Argentina, los quiero, bueno Martín, ¿en qué anda Martín? hola chicos, saludos de La Plata, saludos, hoy hay sol, está más agradable el tiempo, sí, hay sol, y está empezando a hacer calor ya, ya, yo ya en cualquier momento, pelo acá, acá no más pelo, porque está empezando a hacer calor, ya me saqué una campera, 21 vamos, 21, ¿vos sabés lo del sorteo? no, estoy cambiando, loco, estoy cambiando, es verdad, es así, si llamo los mil conectados, todo lo que ganemos hoy, va a ir, lo va a sortear, lo voy a sortear acá entre los conectados, pero tiene que ser mil conectados, darle me gusta, compartir y bueno, tomá, mandale, 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 saludo para Daniela y a Valen, y el faluchito de la suerte, bueno, saludos, tú Cheche también eres bonito, bueno, muchas gracias, Argentina, Ana y Marce, saludos Ana y Marce, saludos chicos, eso de la música fuerte, tiene una característica de los latinos, si les dice algo, se ofenden, que se ofendan, es mi perspectiva, y a mí si me lo decís, no me molestaría para nada, me parece algo súper razonable, a compartir señores, claro que sí, hay que compartir, si quieren llegar al objetivo, del, igual hay gente re bien, yo solo participo por el falu, jajajaja, no mentira, un saludo, que bueno, que no, no participaba, y estaba mirando, pero no participaba, porque bueno, porque sabe el esfuerzo, y eso, pero bueno, también, ah, está bueno, bueno, muchas gracias, es un ida y vuelta, no, eso, yo no sé, me parece a mí, tu perspectiva, como vos quieras, claro, pero, era gracioso, porque, bueno, capaz me escuchan ahí, no, porque claro, cuando pintó el sorteo, no íbamos vendiendo nada, no, ahora somos 21, por lo menos 21 dólares, no, pero vamos a llegar, vamos a llegar, tenemos que llegar, hola de Barcelona, descontando los gastos, ¿no? ¿o no? ¿o todo lo que hacemos? todo lo que hacemos, ah, bueno, acá nos pasa nada, los 30 de cambio y eso, no, lo que hacemos vendiendo acá, ah, por eso te digo, hay que descontar los puestos, y 30 de cambio, 50 dólares hay que sacar, ¿me entiendes? ¿me entiendes? eso no me entiendes, sí, entiendo, la gente manda, la gente la que dice, ¿no? como está lleno acá, ya, sí, está llena agenda, Tomás, lo voy a dejar ahí en realidad, porque quiero poner cosas también, o Tomás, aquí vos seguiré hablando ahí, no, jajale, miren quién está apareció acá, cabecita, bomber pill, no, este no es bomber, bueno, creo que sí, creo que no, ¿qué dice? esperamos el video de ayer, de tesorito, sale hoy, sale hoy el video, sí, yo quiero un hijito del falu, jeje, un cabecita blanca, ya, 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 bien, a ver si vende algo más ahí, Carlitos, Valentino Carlitos, mentira, el vale se llama Danis Valentín, ¿en qué anda el Danis? ¿en qué anda el Danis Valentín? ¿te pusieron Danis? No, no te pusieron, ¿te llamás? Si vos sabés que te llamás así, Danis Valentín, ¿y sí? Y yo soy Diego Federico, Diego Federico y Danis Valentín, en la escuela, te decían Danis, en la escuela y nunca, pero igual no me gustaba, y a mí, sí, bueno, a mí por ejemplo siempre me decían Diego, en el liceo y en la escuela, pero Diego es papá, o sea, es nuestro padre, yo me llamo igual que papá, Diego Federico, hijo soy yo, y toda la vida preferí que me digan Fede, porque Diego siempre fue papá, entonces, soy Fede, Federico o Cheche, vamos, ¿qué dice Beto? Saludos por ahí Beto, el Fede y el Dani, he encontrado la etapa de Bumblebee, no, no encontramos la etapa de Bumblebee, no la encontramos, suerte en la feria, muchas gracias, muchas gracias, acá se está empezando a mover, se está moviendo más, voy a vender, voy a meter puntos, ¿lo ven ahí? está con la guitarra y todo, bueno, vamos arriba gente, vamos arriba, vamos arriba que estamos bien, estamos bien, acá me iba a bajar una, que hay buenas cosas acá, encontré una buena caja, con buenas cosas, con tesoro, John, encontramos buena merca, mirá, ahí está Rulo, ahí puede ser que, buenos días chicos, buenos días por ahí, ya salió el sol, sí, sí, hace rato, cuando llegamos ya estaba el solcito ahí puesto, a ver, miren ahí que foto, miren que imagen les voy a regalar, nada que ver, ¿eh? ¿Dónde le pusiste una cardina? ¿Tú eres buena esa? Sí, sí, por eso, para que se vea ahí, no hay ahí a mano, para que se vea, porque esa está buena, la verdad que le trae una mujer, compró todas esas carteras, va cumbia, va cumbia, seguro, sí, 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 apareció Enrique el Antiguo, no, ustedes dicen que es Enrique el Antiguo, no, yo tengo el pelito así también, son malos, son malos, ¿saben qué? ahora me voy a cortar el pelo, porque ya me traumé, no, pues está con la guitarrita y todo, para mí un Beatle, voló algo ahí, voló algo, le dejaba primera plan ahí a Enrique, vamos, 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 vamos manejarlo para atrás, que Enrique está en la de él, no molesta nadie, recomendale la nueva luna, Martín dice, él lleva su look, y me encanta, buen lookardo, claro, aparte no, aparte, aparte alguien puso, apareció Enrique el Antiguo, yo le digo, yo tengo el pelito igual, le digo, miren, miren, hay pegotines nuevos, el Cheche se mandó ese diseño, ¿qué dicen? para bajarle, no te cortes el pelo, ¿qué dicen del diseño del Cheche? para regalar, ¿quién es Capuzotto? a ver, si les gusta el diseño, tenemos, mandamos eso de sticker, para empezar a regalar, y eso, bueno Martín, ay, no trajimos, si no le podíamos regalar a Martín, mirá, ahí Enrique de Rulo, creo, ah no, se fue, ahí miren, miren, va con la guitarra Enrique, son malos, jaja, se ríen, es tremendo, son malos ustedes, se ríen de Enrique, bueno, acá encontré una buena cajita, está bueno, jaja, dice bien, está bueno ese Rulo, dice que sos buen diseñador, sí, es tu diseño gráfico, ah, aguante los chalcas, aguante los chalcas, no más, buenísimo, vale, buenos días, mucha gente chicos, sí, está lleno, está lleno, sí, pero bueno, a los que recién se van conectando, nos mandaron acá al fondo, ¿vieron las montañas que están ahí? bueno, estamos vendiendo entre las montañas acá, va, no son montañas, pero, che, saludos, genio, saludos, saludos, de Maldonado por ahí, diseño del cheche ese, vale, para todo el cheche, vamos arriba, ahí anda haciendo malabares, vale, el 20 armazo, cumple de mi niña, y me gusta, que ese día tú y Fede, juntos con el faro, le den un salud, bueno Laura, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, por ahí guardaron un mensaje, salud de Chile, por ahí, y si, no vendemos nada, pero bueno, capaz que lo ven al cheche, y tiran dólar para adentro acá, van en saludito a las piedras, los miro siempre, que grande Roberto, vamos arriba a las piedras, qué manera de caer agua, andas volando, no se corta nada, se ve bien de bien, vieron, vieron cómo estamos mejorando, el cheche puede ir al semáforo, y yo creo que en cualquier momento, ya no vamos a comprar, bueno, esto ahora ya vamos a ir comprando, pero en vez de venir a la feria, mira el semáforo, creo que vamos a hacer más plata ahí, que acá, no mentira, está muy bien, para los que recién se conectan, salió un sorteo ahí, medio improvisado, y el requisito del sorteo es, tenemos que llegar a mil conectados, bueno, tienen que darle mucho me gusta, me gusta, me gusta, así es la manera de que, podamos llegar, ¿hay que pasar los mil conectados, a mil me gusta? bueno, sí, si pasamos los mil me gusta, está bueno, pero digo, eso, si llamo a mil conectados, no importa, igual, si llegamos y después, enseguida se van, no pasa nada, pero si en un momento dice, un casi, un conectado, un conectado, mil conectados, ahí, toda la ganancia del día de hoy, la vamos a sortear acá entre todos, al comentario más, al comentario más, ¿cómo se dice, el comentario más, 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 al comentario más, ¿cómo, cómo es que se dice más? al comentario, bueno, al comentario que más me guste, no sé, ahí, a ese elegimos uno, y, y lo, y lo sorteamos, hay que darle like, original, y si, yo creo que dándole like, creo que sí, que podemos llegar, o sea, dos, una vez creo, dos llegué a mil, después anduve en 600, es, capaz también es temprano, todavía no, capaz que en un ratito, pero bueno, ya saben, no importa el sorteo, con verlo a ustedes, se alcanza, bueno, muchas gracias, Alejandro, bueno, gracias, gracias, nada, fue ahí algo que se agujió, ahora de momento, nomás, pero, ¿qué vas a rifar al falu? No, el falu no se rifa, menos el falu, ya está, menos el falu, menos el tono, y las mesas, rifamos hasta la casa, bueno, acá hay buena, buena mercadería, y acá miren, la voy a empezar a sacar ahí, va, buena mercadería, a ver qué hay, sí, una tostadora, esto miren, tengo los mismos, tengo los mismos, ah no, no los traje hoy, pero tengo los mismos, los voy a meter ahí, eso es tan bueno, ¿qué raza es el falu? el falu es raza bulldog, americano, bulldog, cabecita blanca, bueno, bueno, otro, otro pesito más, creo, otro pesito más gente, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, el cheche se debe, ¿qué dice? llevar los bolsillos llenos, se pasa laburando, y va chamullando, mmm, mmm, ¿ustedes qué dicen? ¿será verdad eso? rifa todo menos al falu, no, al falu no, ¿ustedes dicen que, que el cheche se llena los bolsillos? ¿no? no lo sé, Rick, no lo sé, Rick, no lo sé, no lo sé, Precisa ayuda del público ahí. Parece falso. No sé qué es lo que parece falso. Rick. Pero bueno. Están bastante enteros ahí. Están bastante bien. ¿Qué dicen esto? Un 10 o más. O sea, imaginate que si lo vas a comprar una tienda, ¿cuánto te valen esto? ¿50 dólares, capaz? Yo creo que 10 está bien, ¿no? 15, capaz. Para que no den 10 de última. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a llevarlo ahí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Yo no quiero el arrecaudado, pero una zapa. Bueno, bueno. Yo elijo el ganador y el que... Y ustedes me dicen lo que quieren. Están lindazos. ¿20? ¿20? A ver. Ustedes dicen que lo vendo. ¿12? ¿Ustedes dicen que metemos a esta 20? Vamos a ponerlo acá, Mir. Ahí. Bien cosas que se vean. A ver. 15 y salen por 10. 8. Bueno. Yo iba a pedir un 10, pero bueno. Vamos a ver. A ver. A ver cuántos se van. Vamos a ver cuántos se van, entonces. No, no. ¿Cómo que? Buena música. 24 con factura. Dice, yo quiero la bici negra para mi bebé. La música, por favor. 20, que salga 15. La música. Bueno, si se pide los me gusta, hay que darle. No sé qué. Vamos, vamos arriba. Es que en realidad alguien pidió el sorteo. Yo no era a mí de hacer un sorteo. Pero bueno. Alguien quiso hacer un sorteo ahí. No sé qué. Y lo inventé a la carrera acá. Puse mil porque bueno. O sea. Yo qué sé. Tampoco. Tampoco la pavada, ¿no? Vale. Ustedes generan muy lindas sensaciones con cada storage. Festejamos como ustedes cada tesorito que encuentro. Gracias. E Inés dice 15 por ahí. Un 20. Tiempo ahí para rebajar. Es verdad eso, Walter. Sí, es verdad eso. O sea, primero tiramos ahí. Y ya después si vimos que no. La música que te corta el vivo. Lo llaman, lo llaman. A ver. Lo llaman, Martín. Ahora atiende y escucha a todo el mundo. Ya va. A ver, me gusta. Se puede, vamos. Yo creo que vamos a mandar ahí. Ya casi 300, imagínense. También capaz que es temprano, ¿no? Llega a Argentina el sorteo. Sí, llega a todas partes del mundo. Y acá en el momento lo hacemos. Para que quede toda la evidencia. Yo estoy caminando por la parada. Paredes del dolor de muela. Estoy firme con ustedes. Vamos arriba. Tomate algo ahí. ktion. Pero... Hay cositas, hay cositas, gente Buen día chicos, suerte Gracias Ana Eso es un vendedor Voy a pedir un poco más para quedar con lo que querés vos ¿Y sí? ¿Qué sé yo? O sea que a veces tampoco es tan... No sé, no sé, no sé Ahí vamos, no sé, vamos viendo Vamos viendo qué onda Acá hay unas botas lindas, a ver, esta capaz que una de esas Para la chamba sirven, vieron Está capaz que se vean rápido Vamos a meterla ahí, vamos a ver ¿Cuánto de esta gente? ¿Diez también? ¿Cinco capaz? ¿Qué marca son? Polo, creo que eso es polo, ¿no? Hola, buen día, saludos desde Uruguay Canelones Se van en dos Es ocho Buen día, Valen Buen día, buen día, buen día, gente Se va conectando la gente Hay sorteo, gente acá en vivo y en directo Objetivo El objetivo del sorteo es llegar a los Mil conectados Bueno, ayer el Cheche llegó a 600 más o menos Así que Podemos andar ahí Podemos andar ahí Tienen que reventarlos, me gusta Eso hace que Que la gente se despierte Y que lleguemos a lo Al objetivo La manera más A ver Claro No sé si lo escucharon ahí al Cheche Pero la manera más eficaz De que lleguemos a los Mil conectados Es que revienten lo me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Y ya saben Cuando diga mil Se pica Al final del día Vemos cuánto fue la recaudación Y lo sorteamos acá mismo En vivo y en directo ¡Vamos, Martín! ¡Vamos arriba! ¡Je, je, je! Bueno, vamos a ir bajando cosas A ver Voy a dejar un ratito sola ahí ¿Ahora? Bueno, era mentira No voy a bajar nada Nada, mentira Le voy a hacer un recorrido por el puesto Pasa que no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno A ver, otra venta Mirá quién apareció acá, Rulo La bomba gira Esto lo vamos a guardar Para tirar acá en el van Que bueno el olorcito Que quedó el olorcito rico Este, ¿qué le estaba diciendo? Ah, le iba a dar un recorrido por el puesto No, pero quiero ver qué hay por acá ¿Qué tenemos? Ropa La ropa, no sé No le dan mucha bolilla acá la ropa Qué sé yo Esta está buena Miren cuál está acá La Patagonia Esta creo que Esta está buena Oh Championes Vieron que tampoco le dan mucha pelotilla Los championes acá Si hubiese sido en Miami Todos esos championes Les juro que vuelan Vuelan Acá yo Que en la otra En la otra Le dan un poco más de De pelota A ver un recorrido por el puesto A ver Vamos a ver Vamos a ver Este está vacío ya Tenemos una mesa ahí Nada que ver Tremendo día acá O sea, ese hay para ahí adentro Y el predio todo Nosotros estamos afuera Afuera Ahí sola, Valen Saludos desde Corrientes, capital Saludos, saludos Bueno, bueno Se picó Se picó Ahora sí Y alguien está acá Eh gente Estoy acá en Amsterdam Escuchando una buena cumbia Ya saben Estoy acá buscando tesoritos Escuchando cumbia Ahora no vamos a ir para allá Para allá No vamos a ir Se ve gris Porque está nublado Qué hora es por ahí Acá son las Bueno, no, mentira Me vine a París Estoy acá en un edificio Acá son Ocho y media, creo Valentín, extraño la feria Aguante la feria Ok Se hace el día siempre Ahí hizo otra venta Otra venta Ahí Media Media La carrera Qué hermoso Si ganara Prefiero ese cuadro Bueno Ustedes eligen Bueno, el ganador Puedo elegir lo que quiera Lo que quiera Eligen Está lleno Está lleno Ustedes que dicen Al mil Súper buena vibra Que traen siempre Y por lo menos Le metemos onda Ahí Qué sé yo No queda otra No, gente Qué vamos a hacer Por lo menos Por lo menos No revivo Libros 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 No sé Si hay libro O qué ¿Qué dice? Explota esa feria Sí, está lleno Lleno Bueno, nos mandaron Para acá afuera Así que Este Vamos arriba Vamos arriba Que revienten los likes Así Ya casi estamos llegando A trescientes Imagínense Y bueno Y la gente También se va conectando Ahí, ¿no? Comenzó a llegar la gente Sí Yo quiero unos Nike Talle 40 41 Bueno, Roberto Ya sabés Si Si sos el ganador Te mandamos Unos buenos Nike Aguante los Nike Aguante los Nike Hola, chicos Recién llegué Mucha suerte Bueno, Manuel Estamos en el sorteo Objetivo Llegar a mil conectados Y Y la recaudación De hoy De lo que hagamos En la feria Va a ir para uno De los mil Pero bueno Tenemos que llegar a mil Hasta ahora El objetivo está lejos Pero Nada es imposible Nada es imposible Y si no, bueno No pasa nada Después en otro video Hacemos un sorteo ahí Pero bueno Es más o menos Para ahí Jugar un poco ahí Va, no sé si jugar Pero Pero bueno Portugal Juancito Cumbia, 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 cumbia Buen día Dice Bien de bien Qué suerte Leíste un mensaje mío Gracias Soy de Uruguay Las piedras Fuerza Ah, perdón Roberto Perdón, perdón Ahí, ahora son dos Viste Ahora no te mando nada No, mentira No, no hay 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 No hay No hay No hay bueno bueno sobre quién de la gente entra me tomo unos matecitos es la primera vez que pongan charlos vivos hoy es 14 te digo como hoy está perdido no entendí pero bueno a ver vale no me dijiste a quién le fuiste la pelea ofrece el baile fue el chito vera y el chito vera perdió yo le fui a omaili y omaili ganó hice unas apuestas ahí me fue lindo me fue lindo está flojito está movida la cosa pero no estamos vendiendo un pomo este si anda gente igual estamos en un lugar estamos en el no sé en un lugar raro pero anda gente si acá anda gente que estamos en la loma del de la montaña allá arriba donde estamos siempre donde no ha tocado por lo menos estas últimas veces de estar llenísimo de gente crisis 77 dice hola desde malaga españa daniel gadea se corta puede ser que se corte un poco a daniel porque la señal de rato medio que baja y sube pero bueno ahí intentamos de que se vea lo mejor posible a un y negro a un y negro mil 9 71 en qué anda le di todo bien ahí está el cheche saludo son aguantes siempre vamos edy es la un dólar fuerza chucho chucho chichu es la primera vez que pongan charlos vivo vamos reberto saludos saludos de paso de los toros uruguay saludos para aldo aldo carbonero saludos houston saludos hubo sosa se conoce en gulo baichu Yo en mi caso no conozco a Guayabaychú Chicos, súper buena vibra que traen siempre Fue lo que puse, no libros Muchas gracias Marbe Saludos de Paso de los Toros Uruguay Saludos Aldo Saludos de Barros Blancos Uruguay Saludos Marcos Pires ¿Cómo andas? Desde Tandil Saludos Nicolás Larson Acá Chiche bajo agua ese día Vamos el mancha, Sabelo Me enteré, sí que está re lloviendo Qué viaje que se hace tantos días sin parar Vamos arriba vos Abrazo enorme por ahí Eso es para llevar la trafea y ahí son cositas Saludos a Carlitos que está acá Saludos para Carlitos Buenos días, buenas ventas Saludos de Maldonado Acá yo y yo hace tres días Vamos arriba, vamos arriba Martín Saludos por ahí Acá estamos metiéndole el firma a la chamba Gracias Carolina Centeno Cheche Ese premio se viene para Brasil Vai para Brasil, cara Tem razón Todo legal con la gente de Brasil Yo morei en Brasil Morei un tiempo Hola Argentina, beso Buena venta Gracias Soledad Gracias Gracias Hay más me gusta que gente conectada Pasa que como la gente va entrando y saliendo Los me gusta no es que se van Los me gusta quedan Entonces claro Los que por él entraron Le dieron me gusta y salieron Nada El me gusta quedó Pero 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 está No está la persona Hoy sale toda la venta Fuerza Chechu Dejá que labore un poco tu hermano Jajás Alto locutor Bueno, muchas gracias Hace una semana que está lloviendo Saludos para Yanni Que los adora Gracias Jorge Y Yanni Saludos Desde Matamoros Está Mapulipas Marbe Saludos Aguante el MG ¿Qué es el MG? ¿El me gusta? ¿Dónde está Malupifucus? Matamoros Tama Tamaulipas ¿Dónde será? ¿México? No sé Marbe ¿De dónde es? No quiero decir porque capaz que Que no es Para mí es México Bueno, bueno No puedes nada A ver si nos dice ahí Esperemos siempre sus videos Unos capos Gracias Milton ¿Puedes ver video nuevo Milton? Cheche Lo que pasa es que le robaron la pelea de nuevo al Chito No, no se la robaron Lo mataron a pal No se la robaron para nada Si viste la pelea No se la robaron para nada Quedó todo hinchado Pobre Vio Masterclass el Sugar Toda la cara México ese Ah, ¿viste? Toda la cara Sí, pero a veces capaz que no ¿Eh? Que capaz que no No, obvio Le quedó toda la cara inflamada Pobre Obviamente son peleadores Y sí Son peleadores Y están acostumbrados a esas cosas Al otro día ya están entrenando como si nada Pero no No fue peleada la pelea No fue robada la pelea Perdió porque Perdió Perdió porque lo mataron Alguien pasó una escopeta No lo vi Pero puede ser, eh Mirá que recién No lo vi Recién este Recién cuando veníamos al puesto Había un puesto Que vendían glocks Ahí nomás Te la vendían ahí como si nada Ah, los glocks Sí, ahí arriba Ah, no, tranquilo Ahí vamos, ahí vamos Saludos de Portugal Un abrazo Saludos Manual Costa Muchas gracias por el aguante Muchos éxitos Soy Soraya Del celu de mamá Saludos Soraya Vamos arriba Saludos de Maldonado Yo el mancha Vamos Ángel de Pascua ¿Qué hace? Vale, no hace frío Está fresquito Pero igual está empezando a calentar Típico de primavera Mañanas y tardes frías De 2, 3 grados Bueno, hace un rato había 5, 6 Y en la tarde Tipo al mediodía Están haciendo Entre 20 y 26 grados O sea, hermoso Hola, ¿dónde están? Saludos Vinimos acá un rato Como es al shopping Estamos en la feria Metiendo un poco de ventas Recuperando lo que gastamos Porque muy lindo Miami Muy lindo Miami Pero Te cobran hasta luego que respirás Ustedes el año pasado Sí, las armas las pudimos vender Estaba todo legal con esas armas Y las pudimos vender Saludos muchachos de Barcelona Sigan así Muchas gracias Palandrista de la cuna Perdón si no lo dije bien Pero Intenté mi mejor Esfuerzo Está el solecito rico Mucha suerte Sí, está bueno el sol Está bueno Aguante el intisol Hacen platales con los cointeres O estás loco Ojalá Si hubiese Si hiciéramos platales Con estos containers No sé Estaríamos En otras cosas Pero no gente No, no, no En una merced Claro No hacemos platales Gente No hacemos platales Bueno Solamente le metemos Al laburo Lo mejor que podemos Y bueno Ahí la vamos llevando Ahora en la tienda En YouTube Para vender cosas Personalizadas por tus diseños Cheche Puede ser Yo tengo unos cuantos diseños Ahí Pero nunca los Nunca los Nunca los Este Los apliqué en nada Siempre Yo estudié diseño gráfico Le voy a contar Algo de mí Para que me conozcan un poco A mí me gusta contar cosas Estudié diseño gráfico Porque en su momento Yo tenía un negocio Y también estaba trabajando En una agencia de viajes Y me reservía Para lo que estaba haciendo En ese momento El diseño gráfico Entonces nada Le metí al estudio ahí Lo terminé No sé qué Y siempre lo apliqué Para mis negocios O para mis Mis emprendimientos O trabajos Como una herramienta más Pero Yo qué sé A veces también he ayudado A algún amigo o amiga En algún diseño Pero Pero no soy De aplicarlo mucho Allá Cheche Te compro a 20 la bici Si la mandás acá a Ecuador Pepe Lamentablemente No podemos mandar cosas Afuera de Estados Unidos Es bastante complicado Si fuese por nosotros Revenderíamos El tema es que las aduanas Son re complicadas Más las aduanas Nuestras de Latinoamérica En nuestra experiencia Por haber mandado cosas A nuestros familiares A Uruguay No hemos tenido buena suerte Sale platales Porque la verdad Sale platales Entonces No mandamos para afuera Por eso mismo Porque Hay plata de por medio Yo qué sé Un montón de cosas Entonces No 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 mandamos para afuera No lo hacemos Si por ejemplo En Ebay Todo lo que tenemos publicado Te dice que podés Mandarlo para afuera Pero eso se encarga Todo Ebay Ebay es el responsable Del envío De las aduanas De todo Entonces ahí medio Que nos lavamos las manos Nosotros Ebay se encarga de todo Bueno Genial Lo hace Ebay Pero nosotros Fuera de Ebay No vendemos nada Porque está Sabemos que es caro Sabemos que las aduanas Son complicadas Y es mucho tiempo Mucho tiempo Y mucha energía Que te exige eso Y la verdad Que no lo hacemos Ojalá en algún momento Podamos hacerlo También un poco Para Como dice el Vale Siempre Para devolverle a ustedes Ese cariño Que nos dan Porque si fuese por nosotros Todas las cosas Que regalamos acá La regalaríamos Tipo Mandando para afuera Lo regalaríamos Pues estaría de más Es como también Yo que sé Eso que dice el Vale Devolverle un poco Ese cariño Que no dan ustedes Dárselo para atrás A través de un regalo Por lo menos Pero bueno Lamentablemente Las aduanas En Latinoamérica Andan para atrás Mandame un saludo Los quiero Bueno Laura Saludos Natalia Hola Saludo de Paso de los Libres Corrientes Argentinas Saludo Natalia ¿Cómo labura el Vale? ¿Qué le pasa? Diego Federico ¿Cuánto cuesta el cuadro De Amsterdam? 10 dólares Le estoy pidiendo Pero si me dan 5 Se va 5 también Qué lindo está el Vale Ahí está el Vale Cheche ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? El local propio De segunda mano Estaría re bueno Pero bueno Es lo que decíamos recién No todo lo que parece Gente Y abrir un local Acá Lleva mucha plata Es mucha plata Mucha inversión De dinero A nivel Infraestructura Y permisos Y cosas Entonces Está nada Es como un Objetivo ahí Pero a largo plazo Todavía no Pero estaría bueno Estaría Está genial Estaría genial ¿Verdad? Debe ser por el mate Es lo que le decía recién Si hiciéramos plata ¿Sabes qué? Tendríamos Tremenda tienda Armada Pero bueno Ahí vamos de a poquito Gente Vamos de a poquito Capaz que mañana La tenemos Si lo proyectamos Lo concretamos Si queremos Así va a ser Así va a ser De a poquito Dice Cheche En el CD ¿En qué ciudad Viviste aquí en Brasil? En Florianópolis Porque Bueno Recién le contaba Antes de trabajar En una agencia de viajes Y está en un momento Me salió la oportunidad De ir a trabajar A Brasil A una posada Con esa agencia de viajes Y bueno Me fui a ir a Brasil Viví hace meses en Brasil Seis meses en Uruguay Seis meses en Brasil Seis meses en Uruguay Y así estuve durante un tiempo Un tiempo Dos años ¿Qué me decía Vale? ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a sacar el El Bluetooth a Martín Y le voy a poner una buena Cumbia No mentira Te imaginas Le ponía un video Pasame el secreillo Fui separando todo Toma si querés Seis ¿Me toca? Bueno, bueno Bueno, bueno Que rompí el hielo Bueno, bueno Que si me dejan Vendo todo A mí si me dejas Vendo todo No me van a calentar No me van a calentar Porque si llegamos A los mil Regalamos mil No, mentira Pará, tesorito Calmate Calmate, tesorito Calmate Calmate, tesorito Que Que no sacate Ni pa'l puesto Vale ¿Qué anda la people? Toma, falucho Te iba a decir Bueno, soy un poco falucho Sigo, sigo Entonces, sigo, sigo Bueno, bueno Sigo A mí me da un poco vergüenza Hablar ahí Pero sigo, sigo No, mentira A vender todo Loquito Ah, tema sin calentar Vendo todo Miren, miren Como lo ataco Al hombre ahí Le vendo algo A ver, a ver A ver, a ver Cómo se hace esto A ver, a ver 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 A ver A ver A ver A ver Che, un poco Dice que la vendía Cuando se corta la cámara ¿Cuándo se corta la cámara El Cheche más Hace juntar todo? No, no Al contrario Se corta la cámara Dice, mirá Todo aquello En tu parte Para juntar Y esa la mía Dice, solo esa mesa Y el resto Lo junta todo No pasa nada No pasa nada ¿Todo bien? Se va con el mate Qué barato Yo pago a 35 Perdón No sé qué fue Lo que pagaban a 35 La mesa Ah, la mesa Sí, por suerte Está barato Igual en Miami Pagábamos re caro ¿Cuánto estaba? 50 Últimamente El puesto Allá en Miami Ah, sí El puesto No hablamos de la mesa El puesto El puesto acá Es re barato 10 pesos Sí, sí Se estaba puesto Se había puesto re caro Y los jueves Que era gratis, ¿no? Los jueves No, no era más gratis A Miami Ya todos te cobran Sí, estaba caro Dale, vale Que quiero esos verdes Y sí Y sí Ya que hizo sorteo Ahora tiene que vender Miren el pegotín Cada vez que vendemos en eBay Vamos a meter un pegotín De esos adentro En los En los paquetes Hola Buenas, buenas, bro Quería preguntar ¿Te quedas con lo de dentro? Solo también Garage Vuestro también Está buena esta pregunta Dice Buenas, bro Quería preguntar Cuando compráis los garages ¿Te quedás con lo dentro solo también? ¿El garage es vuestro también? Pa, no entendí La verdad que me mataste No, casi Nos quedamos con el garage No, no El garage no O sea Solamente es lo que está dentro El garage Tenés que vaciarlo en 3 días 2 días En realidad te dan 48 horas Perdón No, 72 horas Si no lo vacías Si no lo vacías en ese lapso Te cobran Vos siempre tenés que dejar un depósito Que por lo general son entre 100 y 300 dólares Dejas el depósito Y si no lo vacías en ese tiempo Se quedan con el depósito Y perdés todo lo que está dentro Por eso siempre Tenemos que ir Barcear todo Y dejar el depósito limpio Para entregarlo Porque el depósito no es nuestro En realidad Ellos lo que venden Es lo que está dentro Y su negocio Es seguir alquilándolo A otra persona nueva Obviamente que si vos querés Podés alquilar ese puesto Y vas de a poquito Después sacando las cosas Pero tenés que alquilarlo No te lo quedás Serían ricos Si tuviésemos tanto garage Si seríamos millonarios ¿Sabés cómo los alquilo? Si me quedo con cada garage Te lo alquilo A mitad de precio Si ganamos el saludo Sería genial Nada más Vamos Marcos Saludos por ahí Marcos Llegué tarde a YouTube No me avisó Nunca es tarde Ana Mirá estás acá en vivo Así que nunca es tarde Llegaste justito Porque todavía no nos vamos Recién empezó esto Chicos ¿Tienen cele? Si tenemos ¿Por? ¿Para? No sé Pero igual no lo pasamos por acá Aceptamos cualquier tipo de... Cualquier cosa Nos escriben ahí por Instagram Pero igual no somos de pasar el cele Por Instagram Ni nada por el estilo Por las dudas Aclaramos porque es información personal también Eso lo usamos más que nada de manera presencial Aceptamos cualquier tipo de depósito Che Chevalen siempre te hacen lo mismo Cuando empiezas a armar el puesto Vamos Dale dale Vamos para los 350 casi Vamos Vamos arriba ¿Cuánto corran al alquiler de un store allá ahí? Y depende de la zona siempre Bueno ayer justo me había hecho un vivo Y estamos en una zona súper linda Seguramente ese ahí donde estábamos en esa zona Es más caro Y también como dice el Vale Depende del tamaño Porque hay de 5x5 5x10 5x15 10x15 Siempre depende de muchas cosas Si en el tercer piso Si en el primero Si adentro Si afuera También depende de eso Si querés con acceso a auto Todo Todo Ahí vamos chicos Ahí vamos Vamos Hola Estela Muchas gracias Estela Poco a poco Poco a poco Yo quiero una pegatina de esas Bueno Ah ese es el logo del común Y este miren A ver me gusta vamos No se hunden Ese Un diseño del Cheche Ustedes dicen que les parece Ahora les voy a hacer otro más Y El común Al logo Al logo Claro Ese también lo diseñaste vos Si Te acordás que yo te dije vos Cheche no sé como Vos estabas en Uruguay Si Yo todavía no vivía acá Claro no sé Le digo Recién yo estaba abriendo el canal Y le decía Quiero que se llame Miami Store No le dije Quiero que se llame Storage Miami No Si 1891 Storage Miami Te animás a hacerme un diseño Si me dice ok Después me dice Me lo mandó así Me re gustó Y me dice Es mejor Miami Storage Imagínate Storage Miami Storage Miami Y como que no pegaba tanto Me parece No pegaba mucho Y Miami Storage Me dijo ahí Que no sé qué Y este es el coce Peñarol Y la verdad La milanesa en realidad Aparte de que pegaba más Miami Storage Que Storage Miami Es que en el diseño que hice Me quedaba más cómodo Que Miami está arriba Y este ahora ya abajo Queda más lindo Y está ahí Y está ahí Y está ahí Pronunciación también Por lo menos para mí Para mí Obviamente que le hice este Y le consulté Si le gustaba Te mandé varios para Con varias opciones Para que vos elijas Y salió este Y a mí fue este El que más me gustaba Sin esto también creo ¿No? Sin 1891 Queda mejor así Dice la gente Jaime en realidad Ah, claro, claro Como el Cheche Estudio de diseño Tienen que hacer uno Del Falu Tengo uno de Falu Bueno, tengo una remera Quizás de poquito Del Falu Que sale en el video Ahí de la UFC Pero sí Me gustaría Bueno, ya que somos 320 conectados Me gustaría Si alguien Este Por ahí Sabe hacer caricaturas Que me contacte por Instagram Caricaturas digitales O sea, primero Si es a dibujo Después la pasamos De manera digital No pasa nada Me lo pasan Y yo lo paso ahí En un programa que tengo Pero si saben hacer caricaturas Me contactan por Instagram Que necesito ahí Un par de cositas Hilda Pereira Nunca me saludan Perdón Hilda Pero a veces viste Que hay tantos mensajes Que uno va leyendo A medida que puede Y está Y vamos ahí Mandando a poquito Pero ahí te mandé ahora Mirá Besos Hilda Y muchas gracias Por conectarte Para vender más Poné Para poné Tirá en el suelo azúcar La gente cae como Moscas a la miel Haceme caso El tema es que Si tiro azúcar Todo alrededor de esto Y no vendo nada Salgo perdiendo Alfredo, Denny y yo Caricaturas ¿Para qué serían? Alfredo Hablame en Instagram Yo sé que vos me seguís en Instagram Hablame y después te cuento Hablamos bien por ahí Pero básicamente es porque Quiero una caricatura del falu Para justamente hacer Algún diseño o algo Pero hablame en Instagram Y ahí Ahí vemos Te tiro un par de ideas Y capaz que podemos Hacer sinergia Y meter algo ahí Vamos Alfredo Gracias Qué grande la comunidad Ya encontraré En cada caricatura Hola Fede New Jersey Buenos saludos por ahí Miren qué hermoso Está el solcito Bueno Yo le muestro el sol Como que Como que si sintiesen el calor Pero está lindo Está lindo Le dije a mi hijo Que es ingeniero informático Que vive en Japón Y hace anime Uy Qué demás Él es Paki Paki se llama Que vive en Japón Porque sé que hay un chico Que vive en Japón Da one One dollar each Hay un chico Que vive en Japón Y siempre nos escribe Capaz que es él Qué quiere decir 1891 1891 Es el año Que se fundó Ok Let me get you back To vale ¿Cuántas es? Tres dólares Un dólar cada uno Gracias Marbe Iván Ah Entonces Laura Iván Bueno no sé Si se llama Iván En realidad Perdón Porque él Yo siempre lo leo Con su usuario Que creo que es Paki Creo Creo Capaz que me estoy Equivocando Diciendo cualquiera Y lo siento Hola bro ¿Puedo comprar un garage De aquí de España Y lo que me sale ahí Lo podrán tener Para acá Para España En realidad Poder podés El tema es Quien te levanta las cosas Quien te saca todo Quien te tira la basura Quien te separa Es un trabajo Que hay atrás Que en realidad Eso Hay que hacerlo No es tan fácil Tipo comprar un storage Y ya está Hay un montón De laburo Atrás Que hay que hacerlo Y no creo Que nadie Te lo quiera hacer Dale Carolina Nos ves de la TV Muchas gracias Buenas chicos Bellos de España Saludos María Vidal Si me parece que si Ahora le pregunto Dale Laura Genial Muchas gracias Cualquier cosa que me hable Por Instagram Porque yo lo tengo en Instagram Y he hablado con él Además he hablado con él Porque me llama mucho la atención Que esté en Japón O sea me parece increíble Me parece genial Y que nos siga de allá Además es increíble Es buenísimo Si le hacen merchandising Los feruchitos Yo les compro Bueno vayan a comprar Esta remera Miren Hice una remera Y la dejé cargada en Amazon Le voy a mostrar Miren Dónde está esa feria En Hikori Una ciudad llamada Hikori Miren El faluchito Esta remera Fue la que llevó La UFC Para llevar El faluchito Con nosotros Y el diseño Lo dejé Cada en Amazon Van a Amazon Y lo pueden comprar Ahí Lo dejé cargado Ahí Porque en realidad Me la hice para mí Y después dije Wow quedó re buena Le voy a dejar cargada ahí Así que está en Amazon Quedo cargadita Si van a mi video En mi canal One dollar each sir Si van a mi video En mi canal El último video De la UFC Ese que subí Ahí está el link Abajo De donde pueden encontrarlo Y si van a mi video y y y y y y y yo les dije no me van a calentar no me van a calentar porque vendo todo lo vendo todo miren miren estoy acá en parís gente estoy en parís estoy en parís pasa que está nublado y por eso está todo gris pero estoy en parís les dije que si me hacen calentar vendo todo vendo todo que también se fue el cuadrito este y queda el otro todavía le gustaban los dos dijo pero bueno se quedó con eso así que bueno vamos arriba tiene más palas para vender valentín a los chamus son los chamus un poco los chamus y y se los vendo ya te veo en parís se van a andar en parís y que no ni no bueno bueno voy a seguir vendiendo voy a seguir vendiendo no me van a calentar no me van a calentar no 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 ¿Te gusta ver eso? A ver, a ver, a ver A ver, encanta la comunidad más linda de todo Youtube Bueno, a ver por obviar me voy me voy por obviar hola 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 estaba como loco vendiendo ahí disculpen a mil 891 es cuando se fundó el club atlético peñarol el alto grande alto si está buena ese carrito miren el carrito es ajusta es justo justo bueno y lo van a ver ahí como peñarol aldo como le surgió la idea dedicarse a eso me va morir bueno vieron los programas de antes no siempre nos gustó el diego no nos hacía mirar de chico eso y en la pandemia si no no es que nací a mirar pero él miraba eso y nos gustaba nos gustaba y en la pandemia surgió la idea el diego ahí surgió comprar uno y bueno ahí empezamos y una vez el diego yo quiero grabar esto quiero compartirlo leo bueno los primeros vídeos si lo ven lo yo lo grababa con el diego el cheche estaba en uruguay y y ahí nada de ahí le dije vos qué bueno esto leo quiero quiero compartirlo leo porque porque vieron que yo me emociono como loco no me pongo como loco y y bueno y si no sé quería compartirlo igual me da como un poco de vergüenza me acuerdo que el primer vídeo bueno lo diste más o menos todo así porque no sabía obviamente y estaba nervioso y no no dormía esa noche y me acuerdo que los 7 la mañana el vídeo no tenía ni idea a las 7 de la mañana y bueno no me miraba nadie después subió el segundo no miraba nadie y así después abandonó un mes después y otro poco hasta que bueno miren ahora por eso no no lo creo bueno en el yo no hoy al final le doy un mensaje de reflexión una mentira no no reflexión pero bueno siempre digo que no quiero como creerlo no porque me gusta así me gusta me gusta que sea así me gusta seguir sorprendiendo me me gusta no sé no 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 yo también me ponía en bares tengo creerte la más no sé qué más nada no quiero no quiero creerme nada ni nada o sea me gusta hacer así nomás tranquilito a mi manera bueno a ver bueno 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 que vendo el otro cuadro bueno no me van calentar bien el chavo de país a lo ataco ya se lo vendo también ya 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 estoy como loco estoy como loco estoy como loco muy bien bien pero igual no se me va a entrar en la otra cada no 1 Agora con 1 dollar no 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 que no 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 se me va a hablar 18 20 no 20 21 21 23 21 21 22 21 22 22 22 22 22 Gracias. 332 conectados. 332 conectados. Estoy cuidando un poco con las comidas. Y estoy haciendo más actividad en realidad. La verdad es que en Miami estaba bastante sedentario. Un poco también porque allá trabajaba en un hotel. Sentado a traer un escritorio. Y después cuando llegaba a casa y eso. No me dan ganas de hacer muchas cosas. El gimnasio lo tenía medio abandonado. Y acá quieras o no. Como estamos todo el día haciendo storage. Moviendo cosas para allá, para acá. Moviéndome más. Que en realidad a mí me gusta hacer movimientos. Me encanta andar en skate, en rollers. Soy muy bueno andando en rollers. Y me gusta y la remeto. Pero estaba bastante como sedentario. Sin mucho tiempo tampoco. Porque se te va el tiempo. Cambiados. Todas las semanas cambiado. Hasta que después. Claro. A veces me tocaba por ejemplo de mañana. Dormía tres horas y volvía a la otra hora. Pero bueno. Estaba nada. Estaba como más sedentario. Después acá por suerte. Tenemos un poquito más de tiempo. Entonces también le dedico un poco más al gimnasio. Ahora que empezó a hacer calorcito. Justo ayer le decía al Vale que quiero acondicionar el skate. Y los rollers para empezar a salir de nuevo. Y todo eso. Quieras o no. El movimiento. Bueno. Quiero un kayak. Me encantaría que salga un kayak. Acá que es más lindo. La naturaleza. Y nada. Eso. Ahora que estoy más en movimiento. Obviamente que todo eso ayuda. Pero bueno. Muchas gracias. Para todos los que siempre me van para adelante. Igual. Porque mucha gente lo ha notado. Obviamente. Porque sí. Sé que hay una diferencia. Y me relientan ahí en Instagram. Facebook y todo eso. Yo a veces igual no hablo mucho del tema. Porque no me gusta mucho hablar de cuerpos. Y esas cosas. Entonces está. Pero sí. Muchísimas gracias. O sea. Yo sé que hay un cambio grande. Y lo noto en mí. Obviamente también. Y muchas gracias por el cariño. De todos. Ahí alentándome. A que siga así. Igual. Y yo que quiero subir. Igual quiere subir 10 kilos. Y no. Y sin embargo. Es difícil. Sí. Igualmente. Yo toda la vida. Fui. Fui como gordito. Así. Siempre subí. Bajé. Siempre. 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 Pero bueno. Nada. Muchas gracias. 324 conectados. 424. Mirá. 324 conectados. Y 424. Me gusta. Me gusta. ¿En serio? Así que bueno. Muchas gracias a todos los que le están dando me gusta. Tienen que seguirlo. Me gusta. Sí. Si recién se conectaron. Denle me gusta. Así llamo el objetivo del sorteo. Exacto. Encima el título pasa que lo puse mal. Uh. Puse. No sé qué puse. Y puse en vez de venirte a vender con nosotros. Puse 20 a con nosotros. 20 con nosotros. Por apurado. Sí. Y por no leer también. Eso es genética también. Sí. También a mí me pasa de por ejemplo. Yo como no sé. Una manzana y engordé. Este muchacho come como bestia todo el día. Y come porquerías. Lo voy a decir así. Porque son porquerías lo que come. O sea. Si no comiese lo que yo cocino. Está todo el día viendo porquerías. Y no engorda. Y está bien. O sea. Obviamente no. Pero. Pero es así. Yo por ejemplo. Si comiese todas las porquerías que come él. Estaría 5 veces más gordo. Miren que lo ven así. Pero. Yo siempre lo jodo. Porque agarra y dice. Bueno. Me voy a comer una bananita. Arranca una banana. Bueno. Me voy a comer un yogur con cereales. Va con el yogur. Y dice. Ah. Me voy a comer unos pasteles. Se come unos pasteles. Y en el medio. Un chorizo al pan. Y después dices. Wow. Me duele la panza. Me voy a bajar con una coquita. Y se toma una coca. Y no les miento. Les juro. No les miento. Les juro que es así. O sea. Está todo el día así. Picoteando cosas. En casa es como que no puede faltar nunca. Las slice. Las galletitas. Todas esas. Todas esas cosas. No pueden faltar nunca. Porque es un vicio. El otro día fuimos a hacer un surtido al super. Y le digo. Bueno. No voy a comprar porquerías. Voy a hacer algo más. Más. Yo que sé. Por ejemplo. Galletitas hechas de avena. Cosas así. ¿Viste? Porque él mismo también quería. Por un tema de cuidado. Duró menos que poco eso. O sea. Hizo un budín. Marchó el budín de avena. A los dos segundos. Después está. Nada. Fuimos al super de nuevo. Y qué galletita. Que esto. Que lo otro. No. No. No aguantó. No le aguantó. Bueno. Le encanta por ejemplo. Las hamburguesas. Todas esas cosas. Le encanta. Yo por ejemplo. A mí en lo personal. Me gusta más cocinarme. Porque. Pues está. Me gusta cocinarme. Y por ejemplo. Si me vas a elegir. Una hamburguesa de McDonald's. Y una hamburguesa hecha por mí. Obviamente. Me gusta la que hago yo. Este. Pero bueno. Nada. Son gustos. Y está bien. Y que aproveche. Que puede también. Que coma todo. Ojalá yo tuviera esa genética. Claro. Bueno. El baile salió muy a mamá. Tiene como la misma genética. Que mamá es igual. Mamá es un Pac-Man. Y es chiquita. Flaquita. Y papá. Papá. Yo soy como papá. Papá también es de genética. De comer cualquier cosa. Y ya enseguida. Sube peso. Buenas. Torres Santiago. Saludos. El baile que le gusta todo lo que se come. Y lo que no. Prueba y ve. Más o menos igual. Es medio. Es medio. Medio clásico. No es de probar muchas cosas nuevas. Bueno. Yo por ejemplo. Cocino muchas cosas. Que capaz que él no conocía. O no acostumbra a comer. Y no es muy de. Bueno. Cuando vamos ahí en la vuelta también. ¿No? Sí. Me pide una hamburguesa. Ponle. Y vos capaz que no sé. Te pedí otra cosa. Claro. Pero el baile más clásico. Es como que. O le digo a veces. Vos querés probar esto. Y tipo. No sé. Bueno. O ponele. Yo le convido de lo mío. Y si le gusta. Sí. Pero si no. No. Te dice. No. A mí dame esto. Que ya sé. La fija. Un panchito. Claro. Un pancho con mostaza. Con queche y mostaza. La empanada. Bueno. La empanada la otra vez. Porque ahí jodimos que íbamos a probar. Pero no le gustó. No. O sea. No. 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 Cheche cocino. No sé qué. Y a veces me piden la receta por privado y se las paso. Así que. De una. ¿Qué más he hecho? En realidad no lo quiero hacer ahora acá porque estamos en otra y llega a sus pasos y cosas. Pero en Instagram me pueden pedir y yo se las paso. Siempre. ¿Qué más te has mandado estos días? Estos días que he hecho. Todo. Buenas comidas. Cheche cocina. Bien gente. Bueno. Como lo ven no pueden contratar de chef. Ah. Bueno. Las pizzas es lo mejor que hace el Cheche. Mi especialidad son las pizzas con gusto. Fá. Eso sí. Eso no tiene desperdicio ninguno. Ya se sacó el pasto Cheche. Sí. Ya se sacó el pasto. Ahora sí. Igual ya me empapé. Ya me empapé. El sorteo de cómo se trata y cómo participo. La idea que dijo el Vale. Si no me equivoco es llegar a los 100 conectados en el vivo. A los 100 no. Perdón. A los 1000. 1000. 1000. Una vez que llegamos a los 1000. No importa si es un segundo. Si dice 1000. Hay sorteo. Pero para eso hay que darle me gusta y compartir este vivo. Para poder llegar. ¿Cuál es el premio? Ah. Y el premio es la ganancia generada del día de hoy. Es llegar a los 1000 ¿no? Conectados. Ahí va. Eso. Qué cocinero Cheche. Sí. Me gusta cocinar. Bueno esta semana por ejemplo el Vale que recién preguntaba dice pastel de papa y carne. Después. Bueno ayer hice unas milanesas con arroz primavera y una ensalada mixta. Es así. Hoy estamos jueves. Sí. A ver qué más. Qué más. Yo qué sé. Veo también. También a mí lo que me pasa es que por ejemplo con lo que tengo en casa manejo y te hago buena comida. Que eso lo aprendí con mi abuela. Hubo un tiempo que viví con mi abuela Nelly. Que ya no está más. Y la abuela cocinaba con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y para 20 personas igual. Y está. Y la abuela tipo me enseñó. No es que me enseñó. Yo tipo era re de la abuela y aprendí pilas de piques. Pila de piques. Y me... Y cocinaba. No voy a hablar de la abuela porque me emocionó. Que cocinaba bien. O sea re rico. Sí. Bueno. Son cosas de la vida. Y sí obvio. Y ahí aprendí a cocinar. Me emociono. ¿Pueden contar la historia de cómo llegaron a Estados Unidos? Sí. Si quieren la podemos contar. Pero no sé si ahora. En algún video. En algún video lo tendríamos que hacer. Porque en realidad ya lo hemos contado un montón de veces. Pero en algún video capaz que lo podemos contar bien. Y dejarla ahí. Pero que sea solo de eso. Una cosa así, ¿no? Claro. Las abuelas son lo mejor que hay. Sí. Sin duda. Igual nosotros no teníamos abuela hace rato, ¿eh? Sí. Solo queda un abuelo. Ya hace unos años. Sí. El Mario. El Mario. Llegué. Ja, ja, ja. Pero después. Hace años que no teníamos abuela. Pero año, año, ¿no? Sí. Ya hace rato. Y capaz que sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí. Seguramente. Capaz que 2012, 2013. Claro. Ya hace un momento. Ya hace más de 10 años. Sí. Ahí, en la del parcher. Si ven el canal de cocina. No, no creo. Sí, sí lo que puedo hacer un día, por ejemplo, que siempre me dicen. Es mientras estoy cocinando. Es hacer un vivo y compartirlo ahí con ustedes y charlar y eso. Estaría bueno. Estaría bueno, eso sí. Otra cosa que me pasa en la cocina, a mí, por ejemplo, es que ensucio todo. O sea, no es que ensucio todo el espacio físico. Sino que, por ejemplo, me gusta usar todo. Si tengo 20 ollas y preciso las 20 ollas, o sea, las ollas están para usarlas. Y las voy a usar. Porque tampoco es que me gusta mezclar cosas. A mí me pasa también de que yo no soy muy carnívoro. Muchas veces dejo la carne y... Y está, y no como tanta carne. Entonces, claro, a veces hago dos comidas. La misma comida, pero tipo, modo vegetariano y modo carnívoro. Y bueno, yo qué sé. Y a veces implica ensuciar un poco más. Pero no pasa nada, yo qué sé. Es también parte de la cocina. ¿Ya cogieron la placa de los 100K o aún no? Sí, de Samiritz. Ya la tenemos. Si vas a unos videos un poquito más atrás, hace un par de meses. Ahí el Vale hizo cuando llegó. La recibí yo y se la di ahí al Vale. ¿Dónde consigo la remera de Falu? En Amazon. Si van a mi último video de... Que está en mi canal Chefe. A mi último video, que es el de la UFC. Van a ver clarito. Le voy a mostrar igual. Y van a la descripción. Ahí en la descripción dice. Se lo voy a mostrar para acá para que vean. Lo dejé cargado ahí en Amazon. En realidad el diseño lo hice yo. Y me la hice para mí, para llevármela para la UFC, para estar con el Falu. Y después dije, oh, qué horre buena. La voy a dejar cargada. Así que está ahí. Bueno, el Diego te pidió una. Bueno, papá me pidió una y se la regalé. Después voy a hacer otras más y que queden. Este es mi último video. Ese es mi canal. Chefe. Ese es el último video. El que está ahí, los peleadores. Ese. ¿Vale? Esa que está ahí. Plastificadora. Es una plastificadora. El Cheche más tecnología es lo de él. Lo dejo que explique ahí. Yo te chamuyo en otra cosa, pero la tecnología... Te chamuyo igual, ¿viste? Pero... Pero no sé. No sé ni para qué. Yo le digo que un aire igual eso. Y una plastificadora. Imagínate. A ver si la vende. A ver, a ver si la ve. Si se va. Bueno, 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 bueno. Buenas jornadas, dice Juris. Buen día. Por ahí. Acá anda el de la escopeta. Se fue para ahí. Anda. Sí, sí, anda. Anda con la escopeta cruzada ahí en la vuelta. Se pasan, ¿no? Sí, ahora se me cruzó. Tesorito, andá movido en la feria. Estoy como loca. Buen alma. Tienen que ir al último video, que es ahí. Ok, para que se vea bien. Vamos a hacer las cosas bien. Este es el último video. Ahí, ahí se ve bien. Entran al video. Entran al video. Y si van a la descripción. Descripción. Amor, ahí. En la descripción. Dice, remerita del falu en Amazon. Entran ahí al link y les va a aparecer esto. Esperá que lo vean rápido. Y ahí los va a llevar para este link. Que es donde está la remera del falu. Y ahí están todos los tamaños. Y eso se puede comprar en todo el mundo, ¿no? Sí, Amazon. Bueno, gente. Hay aplicaciones, por ejemplo, Tienda Mía, cosas así. E dice todo. Y los precios, no sé, ahí dice 24 dólares. A mí me salió 24 dólares, sí. Y tiene delivery gratis. Delivery gratis. Bueno, gente, si quieren, remerita el falu y nos quieren ayudar. También ahí creo un... Como una... Faluchito por el mundo. Faluchito. Uy. Después van a ver faluchitos por el mundo. Así que bueno. Me gustaría hacer más diseño para que... Claro. Después más diseño ahí del falu. Ese fue el que dice. Ese está lindo. Debe estar lindo hacer una... Debe estar bueno alguna caricatura con algunas cajas, juguete y eso. Ya consigo alguien que me va a hacer... Del falu que le encanta el juguete. Bueno, sí me lo va a hacer, pero vamos a hablar. Vamos a charlar. El fe te ayuda a... No, dice. Y el vale te ayuda a pelar por lo menos ni ahí. No, ¿saben lo que yo hago? Limpio. Es verdad. O sea, limpio. Porque en realidad no me gusta cocinar a mí para nada. Pero bueno, dos por tres puedo hacer algún pancho. A veces lo hago pelar papas. O bueno, sí. Creo que no me gusta. No me gusta para nada. Es pelar. No, no, no. Me encanta la papa, pero no me gusta pelar papas. Claro. Yo siempre que cocina el cheche limpio después. Porque bueno, tampoco es que lo... Tiene que cocinar, limpiar, hacer todo, ¿no? Y me hace pelar. Sí, es verdad. Y tengo que pelar las papas, las verduras. Yo soy eso. Oh, amo. Armo un vino cortado ahí a la carrera. Es así que vamos a hacer. Y le pagan a Falu por usar su imagen. Con pollito. Con pollito. Él come pollito, claro. Le damos pollito. El Faluchito. Allá se quedó durmiendo ahí. Se pasa el Falu. Lo sacó un ratito ahí. Hizo su necesidad de baixa cuesta y queda mirando. Ah, mira, sí. Dice, ¿qué haces tan temprano, no? Sos muy re nervioso. No sé quién es nervioso. Olga dice que alguien es nervioso ahí. A ver qué más por ahí. Tienen que hacer de Miami Storage una remera. También podemos hacer remera de Miami Storage. Hola, Vale, ¿cómo va? Buena, José. Acá andamos. Acá andamos como locos, como locos. Nada, mentira. Bien, acá. Ah, creo que alguien me preguntó cómo participo del sorteo. Bueno, ya todos los que están conectados están participando. La idea es llegar a mil conectados. Y bueno, lo que hagamos hoy de recaudación se va para algún ganador que esté conectado acá. Pero bueno, tenemos que llegar a mil conectados. Bueno, que hasta ahora estamos lejos. El video, bueno, hoy hay video nuevo también. Y buena revisada. Salió bueno el ayer. Ya me emociono. Dice, yo la pedí desde España a Amazon. Y sí se puede comprar. Uy, qué bueno. Es que en realidad Amazon vende para todo el mundo. Y hay algunas... No sé, no sé. Tiene que instalar de este lado. Decía que en Amazon... Creo que Amazon vende para todo el mundo. Y por ejemplo, en Uruguay, Amazon llega a través de una página. Que ya le voy a hacer el chivo a la página. Es tienda mía. Y si piden a través de tienda mía, se puede. Y en los otros países debe haber también, seguramente. Pero Amazon, por suerte... ¡Esa! Sí, todo el día haciendo eso. Todo el día hasta que salía. Buenas tardes de España. Bueno, buenas mañanas desde acá. 352 conectados. ¿Alguna vez has encontrado algún muerto en algún garage? O algo que tenías que llamar la policía, algo grave. No, por suerte no. Igual siempre cuando le decimos... Tipo, ¿qué viaje? Porque puede suceder, obviamente, ¿no? Lo único que hemos, tipo... Encontrado muerto han sido ratas y cucarachas. No, no. Y la macumba. Una macumba que está fea. Una macumba es una brujería ahí. Tipo, tenía como gallinas. Toda sangre. Sí, machete. Estaba raro. Cosos. Pero adentro habían unos de los Spiderman que valían... Todos articulados que valían un montón de plata. ¿Qué me importa? La macumba dijo. Vale, agarró los cosos y los pasó a cobro. Salían como 250 dólares cada muñeco. Los limpió todo y... Mamá re enojada. Mamá re enojada. Antes de la UFC. Sí. Pero mamá estaba malísima, claro. Pero igual estaba... Estaba raro igual. ¿Cómo van a tocar eso? Decía mamá. ¿Cómo van a tocar eso? No, no. Más allá de eso, se sentía... Yo no... Que crea mucho, pero se sentía como algo turbio. Sí, estaba turbio. ¿Todo lleno de sangre? Sí, sí, claro. Sangre, así. Qué sé yo. Aparte estaba como escondido atrás de una tabla ahí. Qué asco es. Y no había unas ollas también con cadenas, cosas. Nosotros mandándole mano con el Diego. Y mamá nos miraba con una cara... Estaba malísima la Daniela. Pero igual no lo llevamos, ¿no? Ese espósito lo abandonamos. ¿Por qué no? Porque... ¿Solo lo de Spiderman? Solo lo de Spiderman, la ropa, la UFC. Eso sí, porque estaba buena. ¿Vieron los guantes antiguos? Carísimo, carísimo los guantes. Fue al toque se vendió. Y... Y es así, pero lo que era todo lo otro, no, no. No, porque... Tampoco daba para... ¿Son hermanos? Bueno. Al parecer dicen... Dicen que somos hermanos. Llevamos un nuevo apellido, pero bueno. Ahora... Para mí que al Cheche lo encontraron en un storage. Sí, yo qué sé. Abrió una caja y estaba el Cheche. Y le dijeron, bueno, está. Vamos a llevar un tesorito. Y el Diego se lo llevó. No, mentira. Somos, somos... Claro. Y después apareció un otro. Y bueno, ahí dijeron, está, vamos, vamos a hacer qué. Vamos a decir que son hermanos todos los... Estos dos locos. Tienen la misma risa. Ay, gente, gente. Qué grandes que son ustedes. No vendemos nada, pero bueno. Por lo menos nos divertimos acá entre todos. Está bueno. El Cheche salió de un storage. Sí, sí, lo encontramos. Dentro de una caja estaba. Estaba todo cagado y miado. Pero bueno, ahí mamá lo limpió y ese quedó limpito. Dice, a ver qué decía por ahí. Yo quiero una de Miami Storage. Bueno, ahí le vamos a decir al diseñador gráfico que darme una y... Y sí. Ahí vamos a tener que hacer alguna. A ver qué más decía por ahí. Un abrazo de España. Luis. Jaja, qué hijo de putes. Capo, los dos, buena dupla. Gracias, Pablo. Saludos, Freyvento. Te pasaste. Somos hermanos. A ver si saben quién es. Porque esto siempre se confunde. A ver quién es. Qué semejante cabeza. ¿Quién es? A ver si saben quién es. Porque todo el mundo siempre se confunde. Te pasaste. A ver si saben quién es. A ver, a ver. Ahí, ahí. ¡No! Qué cabeza. ¿Quién es ese? A ver si saben. Lo más lindo que siempre se confunden. A ver, a ver si saben. A ver si adivinen. Valen, dice el Cheche. El falu. Falu, tesorito. Vale. A ver qué se fue. Ahí va a hacer una venta. El Cheche. Valen. A ver. No sé. Esa foto. No me acuerdo. Ahora, no digas todavía quién es. El falu. No, no voy a decir. No voy a decir. Cheche. Valen. El falu de chico. Y sí, con esa cabeza. Con esa cabeza ves el falu. A ver, Cheche. Vale, Cheche. A ver. Saludos. De Aguantes Rayados. No, de México. Y Peñarol. ¿Quién es? Ahí dice. En la túnica. ¿En la túnica? Sí. Ahí dice. ¿Quién es? Soy yo. Vale, ponen. Un abrazo a Argentina. Pero el mundo siempre dice. Po, es el vale, ¿no? Soy yo. El Cheche, miren. Estamos iguales. Viene a la túnica, ¿eh? Sí. Esa loco. Se ve que no tenía ganas de ir a la escuela ese día. No, ese día unas ganas de quedarse a dormir tenía en el cabeza. El Cheche. Es re gracioso porque te ponen el falu. El Chechito te ponen. Son iguales. Estás igual, Fede. Ja, ja. No, no se pasan. Ustedes se pasan, ¿eh? ¿Cómo aclaran a decir que es el falu por esa cabeza? No sé si te estás diciendo qué cabeza que tenés. No, miren esa pinta. No, no. Mirá, mamá. Ojalá que mamá esté mirando esto. Ojalá que esté mirando. ¿Qué nos ponía la Daniela? Miren. Y los dos iguales. ¿Qué era? Mamá tendría que darnos una que estamos los dos iguales. Igualito nos vestían. Andá, cabrán. El falu de niño. ¿Qué es eso? El gaucho. Te mandaba a hacer las compras. Qué facha. La facha, man. Ya tenía pinta desde chico el Fede. Qué lindo. Qué lindo le ponen. Todo tiernito, ¿eh? El chechito. Igualito es. Qué pedazo de cabeza. Te pusiste. No, qué pedazo. Y bueno, pero no la ha perdido. Miren ese marote. Qué marote que tiene. Con ese marote hace los diseños de este hombre. Qué bueno. Qué época es. El canario Luna. Qué grande, man. Hola, campeón. Dice, ¿cómo puedo comprar en eBay los campeones desde Portugal? El mismo de eBay, ¿no? Creo que está la opción ahí. Se puede. Ahora eBay deja como hacer eso. Y ellos se encargan del envío de todo. Y si no llega, ¿qué se vea por ahí? Y si no llega. A ver. Uy, a ver ahora. A ver, dale. Dale que se vea el cuadro. A ver ahora. ¿Quién es ese? ¿Querés pensar un poco por nosotros, no? Qué malo que son. A ver si sacan quién es ese. El tesorito. Los dos tienen los pocitos en las mejillas. Los hermanos Bochini. Eh, uno ese. Un dólar. Esperen, ya vengo, gente. Esperen, esperen, que ahora seguimos jugando ahí. A ver. A ver. Bueno, a ver qué dicen. A ver, a ver, a ver. A ver en qué estamos. A ver los comentarios eso. Yo me cago en la risa con los comentarios. Que ahí dice, miren. Bueno. A ver en qué quedamos. A ver qué decían los comentarios. Muy buena onda. Se los quiere de Argentina. Con esa trompra valen el valen, dice. Ah. Por la cabeza es el cheche. No, no, no. Vale, saludos desde Frayvent, Uruguay. De mi esposo Hugo. Para ustedes. Grande Hugo. Hola, hola. Vale, saludos. Saludos Mar B. Pepe. Pepe, por la cabeza de Coco es el cheche. Te están tratando de cabezona ahora. El deber llamáis. Claro, claro. No, no. Dice Ariel. Por ahí decía. El valen se parece a Nick de Fear. The Walking Dead. No sé quién es. Después lo voy a ver. Lo voy a bullear ahí. Y les digo. Por la cabeza del cheche. Que se presente la teja. Grande, José. Vamos, la teja, eh. La reina de la teja, ¿o no? Que se vea el dinero. Bueno, no sé. Quieren ver dinero por ahí. Vale. Vale. Si te casas el FESK con Falucho. Éxitos desde San Julián, Argentina. A la remera del Falucho tienen que ponerle el Instagram también. Así lo siguen. También es buena. Es bello los dos. Daniela, orgullosa, mamá. La cabeza es por la inteligencia que tiene. Pobre. No le estarán diciendo cabezón, ¿no? No le estarán diciendo cabezón al cabeza. Abocini. Sí, la reina. Me encanta un vivo tuyo cocinando. Mío no creo, ¿no? Debe ser del cheche. Quieres que haga un vivo cocinando. Es buena esa. ¿Saben lo que yo quiero? 400. Bueno, bueno. El pico más alto, gente. 400. No, ¿saben lo que yo le digo al cheche siempre que me gustaría? Al menos a mí me pasa. O no sé si a ustedes les pasa. A ver. Cuando están lavando los platos, no se ponen a pensar. A mí, bueno. Yo también los lavo los platos re tranquilos. Así. Me gusta lavarlo. Me tomo mi tiempo. Capaz que hay gente que lo lava rápido, ¿no? Porque está de menos lavar los platos. Pero siempre lo juego al cheche. Le voy a abrir un podcast cada vez que esté lavando la cocina. Porque me gusta cuando lavo la cocina dejar todo limpito, ¿no? Ahora tienes que hacerlo porque te van a robar la idea. Sí, ahora me van a robar la idea. Me van a robar la idea. Y... No, no, no. Y ponele ahí mismo, ¿viste? Todo lo que pienso me entra al lado. Hablarlo con usted. Pero bueno. No, no, no. Dice... Sí, que cocine el cheche. Me gustaría ver vuestra casa. Ha de ser hermosa. La tenemos linda así. No es por nada, pero... Está linda así la casa. Ahí le estamos poniendo bastante amor. Tengo... Sí, 34%. Te dije que el 33% era el número de la suerte. Salió bueno. Muy bueno. Muy bueno. Hoy subo el video. Hoy subo el video. Así que hoy ya saben a las... Ahora tengo que terminar de editar. Está re quieta la cosa. Ahora se quedó quieta, sí. Quedó quieta la cosa. Hoy marchamos a Tempranubli. Sí, sí. En un rato nomás. Bueno, mejor porque también tengo que terminar de editar el video. Sí. Así que bueno. Y estamos como en una hora de casa. Así el faluchito no queda solo. Tempranito nomás. ¿Qué los motivó a subir video? El compartir. Compartir ahí, ¿no? No sé. Hoy lo conté justo. Ahora lo cuento de vuelta igual. Qué bueno, vale. Me alegro que usted salió bueno. Sí, sí. Hoy lo subo el video. Van a ver. Van a ver. Hace rato no me emocionaba tanto. Sí. Es que no sé. No, no, no. No es que me emocione o algo. Es que me sale. Me sale. Me pongo así porque no sé. ¿Emocionás? Bueno, es emoción, sí, eso, ¿no? Es emoción, capaz. Ahí nunca vieron mi... Este lugar, horrible es. Y sí, estamos acá afuera. Estamos re lejos. Porque está lleno de gente. Imagínense, si llega algo de gente acá, allá arriba va a estar lleno de gente. Está, ¿cómo es? Estamos tan lejos que no llega nadie. Sí, que se espinan así, que se espinan al fondo, así. Pero bueno, está muy bien. ¿Para la experiencia sirve? Sí, sí, obvio. También que, claro, la gente, la gente, la feria está gigante. Y yo, que se vieron que siempre al fondo como que no llegaste, terminás cansando antes y te volvé. Pero bueno, está bien. Todo sirve para aprender. Siempre decimos eso. No sirve de aprendizaje y que sí, que no. Desde Benidorm, creo que decía. ¿Por qué tan lejos le tocó? Llegaron tarde. No, no, siempre llegamos a las 7 a esta hora. Pero, bueno, capaz que Beto está ahí. Y él llegó, dijo, dice que llegó a 5 y media y ya estaba lleno, imagínense. Beto anda por acá también a la vuelta. Él compra store, allí eso y dijo que llegó a 5 y media y ya estaba lleno. ¿Sabes que a la hora que empiezan a hacer los días de más calorcito? Claro, también. La gente empieza a salir más. Con los fríos de menos 12 grados. Sí, sí. Con frío a las 5 de la mañana no te aguantas. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es reservar con tiempo. Sí. Pasa que también reservar con tiempo. Pasa que a veces no venimos todos los jueves. Porque como siempre entre semana andamos con los de storage. Qué sé yo. A veces capaz no tengo mercadería. O justo capaz que el jueves recién ganamos uno. Por eso. Por eso no estamos en la duda ahí si reservar ya mensual o qué. Porque por ejemplo Martín, que está allá adelante, que también mira los videos ahí. Él dijo que también había rentado todo el mes y vino dos veces. Porque bueno, uno hace cosas también, ¿no? Pero bueno. Y el Dominic también está ahí. No, no. Acá creo que no viene él. Es solo allá en la otra. La verdad que él dijo que no viene hasta acá. No, no. No viene hasta acá. Debe estar mirando. Y capaz que debe estar mirando, sí. No, no. Abajo de la mesa no hay nada. Son los tuppers nomás. Y tenemos las cosas arriba de los tuppers. Y ahí, bueno. Jugueta ahí que es bebé. Y no, no. No hay nada. Y ahí championen para que revisen. Pero no le dan mucha pelota a la champion acá. Creo que a la gente le va más cosas antiguas. Pero bueno, ya que sé de todo. Capaz que un día vení y vendés todo. Y capaz que un día vení y no vendés nada también, ¿no? Es depende de los que traigan. También, bueno. Creo que depende de la clientela y eso, ¿no? En el otro, por ejemplo. Que ya nos conocen más. Sabemos que, bueno. Decimos, eh, mirá. Esta olla a ponerle se la vendemos a tal. Esto a tal. Es como todo. Ere lo más hermoso. Esa, Cheche. Creo que el Cheche. Es lo más hermoso acá de cabecita. Está cabecita blanca y está cabecita. Cabecita de plomo. Saludos, ¿vale? Desde Matamoros. Tamalu... ¿Cómo decía? Tamalupis. Tamalupas. Hola, hola, Katia. Hola, Katia. Bueno, gente. Creo que el objetivo del sorteo no va... No, no, no. No vamos a llegar hoy. Por un lado mejor. Por un lado mejor. Nada, mentira. Era como un juego también, ¿no? Pero bueno. Ya voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Para... En algún video, ¿no? Porque a veces también los videos es que se ven más. Que los videos. Porque los videos es más como para... Estar en vivo, ¿no? Después igual yo sé que lo miran. Pero bueno. Los videos son más... Es diferente. Mostrar las patinetas, ¿vale? A ver, José. Para que a ver si el cheche se... A ver. Ahora cuando se vaya la gente ahí les muestro. Porque a veces la gente, no sé, como que ve que alguien está grabando y... No, no le gusta. O se corre, ¿no? Algo ahí. Así que bueno. Esperemos que haga esa venta y ahora les muestro. Les muestro el puesto ahí lo que trajimos. Hasta qué hora estarán en directo. Ah, un rato más. Ahora cuando empecemos a juntar ya... Ya lo corto. Hoy hay video nuevo. Bueno, muevo para todos lados el celular. Los voy a marear. Disculpen. ¿De dónde están mirando ustedes? ¿Quién era el de la última foto? Uh, mirá en ese, mirá en ese que está ahí. Para, ya. Escopeta. Capaz que no tenés. Escopeta, loco. Viene a la escopeta, anda, ¿eh? Esa. ¿Qué lo parió? ¿Qué no, ni no? Cualquier cosa sale a la escopeta. Yo no entiendo esa andar con una escopeta acá. Hay uno que también anda con una escopeta cruzada en el lomo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, bueno que se fue un cuadrito. Se fue un cuadrito. Vamos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Al menos algunas ventitas, gente. Bueno, más allá de las ventitas también no volver con las cosas, ¿no? Porque, uh, los dos cuadros se llevó. Qué grande el cheche. Bien ahí, cheche. Bien ahí. Desde Santiago del Estero. One dollar, one dollar. ¿Cuánto parrón? Son cazadores. Capaz que sí, ¿no? Pero, ¿y qué va a cazar acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Un ciervo acá en la vuelta? Yo qué sé. O sea, no te digo una pistola. Capaz que sí. Porque bueno. Está bueno. Yo qué sé. Hay gente que anda. Y tiene los portes, de arma y todo. Está bien. Un arma, bueno. Yo, ¿no? Yo, por lo menos. Una pistola ahí, bueno. Está. De una escopeta. Igual he visto, he visto peor. He visto gente con ametralladora cruzada. Así en un supermercado. Así que bueno. Está bien. Cada cual haga lo que quiera. Dice. Si lo dejas solo, te vende todo. Sí, sí. Lo voy a mojar solo. Así vende todo. Que no me escuche. No, mentira. Es que la escopeta la usan para cazar en el bosque. Quizás en el lago que nos mostró el Cheche ayer. Va a cazar patos. Sí. Si no, está bien que sea cazador. Pero ¿para qué la trae a la feria? ¿Para qué va a andar acá en la feria con la escopeta? Si acá no. No. Poca cosa, macho. Poca cosa la doy. No, bueno. ¿Cuánto fue hoy? 10 igual el cuadro, ¿no? No, 20. Que yo los tengo en el de 100. No, pero igual. 100. Bueno, antes que nada. No, obvio. Sin descontrarme. Y sí, claro. Un poco más, un poco más. Un poquito más y ya. No nos quejamos. No se ha vendido. Mucho. No, no se ha vendido nada. Nada se ha vendido. ¿Qué haré? 10 y cuarto. Ah, 10 y cuarto. Bueno, es temprano igual todavía. Pero igual ya se está calmando la cosa. Sí. Le mandá saludo ese... Ah, a ver el saludo que decía que querían que mande. Bueno, si te animás a mandarlo de vuelta, lo leo ahí porque se me fue, perdón. A ver. Tremendo día. Por si sale algún capincho jabalí. Claro. Sí, adentro del van va a salir un capincho. Pero está bien, está bien. He visto gente en los supermercados con una M15, esa M4, no sé cómo se llama. Atravesan la espalda, sí, que está bien. Saludos, José. Te he enviado a Instagram algo como para que hagas más polo. Ah, bueno, muchas gracias. Después me voy a fijar ahí. Pollito, eres los más. Hermoso. Eh, gracias. Los chicos son hermanos. Somos hermanos, sí. No, déjalo que te cortan el vivo. ¿Qué es eso? Un dólar. Da dólar. Un dólarito, eh. Ahí, ahí se ve mejor. One dólar. One dólar, one dólar. Cuando lleguen al millón, dice, casi no vas a poder leer. Y bueno, siempre... Pero en los vivos se puede. En los vivos, sí, en los vivos se puede. Bueno, claro. A no ser que seas, no sé, súper pro y que lluevan, así que bueno. Pero siempre alguno lee, no. O al menos... Nos gusta. Nos gusta porque de última el canal lo hacen ustedes, ¿no? No sé, el canal es de ustedes. Bueno, no es de ustedes. Pero... Pero si no fuera por ustedes... Serían... Sería nada. Dice una cosa, bro. A ver, a ver, a ver. Lo voy a leer primero porque a veces... A veces, no, 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 nos mandan a... A veces, por ejemplo, nos mandaban a mandar saludos. Así los leíamos sin leerlo antes y quedábamos regalados. Ah, y mirá, ok. Decía una cosa, bro. Qué genial lo de la feria, lo que es acá en el barajo. Lo repartís entre vosotros. Y sí, queda ahí. Es todo, es para la casa. Es todo para el falu. Las ganancias son todas para el falu. Son todas para él. Y bueno, y pagar cuenta, obviamente, y todo eso, ¿no? Pero si sobra algo, va a ser todo para el falu para que sea más feliz. Que viva su vida feliz. 50 y 50. Yo creo que 80 el falu. Y 10 y 10. ¿Le pueden mandar saludos a mi primo? Ah, vieron, vieron, vieron que se zarpan. Si querés vos mandale un saludo a mi primo. Ja, ja, se ríe, José. Prende fuego algo para que se arrime gente. Bueno, vamos a hacer unas tortas fritas. ¿Y tal? Ja, ja, es Jaime. Vieron, vieron que se zarpan. Che, no tienen una red social. El falu tiene, sí. El falu tiene Instagram. El faluchito. El faluchito. Vayan a seguirlo. El faluchito. No va a tener. Sí, él es más famoso que nosotros. Si no fuera por el falu, nosotros no sabíamos nada. Qué hermoso eras. Y Fede, no sé qué. Saludos al morro y Camila Romo. Saludos. Le manda saludos al lavadero Génesis de Argentina. Soy Ariel. Amarriba. Ariel, vos sabés que mi primera chamba fue un lavadero. Mi primer trabajo. Allá en Paisandú. Dejé el liceo me puse a trabajar en el lavadero. No, no encaraba mucho. Pero bueno. Se abrió de experiencia. Necesito un piano. Regalen solo unos 100 dólares a los que somos fieles seguidores. También. Pero pasa que... Sí, también. Es verdad eso. A eso me pasa un poco con los sorteos. Que capaz que lo gana alguien que justo comentó y ni mira los videos. Y bueno. Pero yo qué sé. Pero comentó. Y capaz que se lo merece más los que están desde antes, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, los que están desde antes nos dicen. Que no... No pasa nada que como que... Como que hoy puso alguien, puso un comentario como... Que no nos miraba por el sorteo. Que si no por cómo somos nosotros y eso. Así que bueno. Vieron. Que vieron que no todo... No todo es plata. Vale. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó? ¿Qué andas, Vale? Pone Joaquín. Saludos para el Tona y la familia. Ah, mirá el Joaco, boludo. Mirá el Joaco Pico. ¿Qué andas, Joaco? Vamos arriba el mancha. Grande, Joaco. Vamos Peñarol. Claro. Siempre Peñarol, Joaco. Siempre. Y en todos lados. Qué grande vos. Vamos arriba, Joaco. Saludos, grande. Si gana un sorteo me lo mandás a España. César, Antonio. Vamos a comprar un storage. Entre todos ponemos un dólar cada uno. ¿Sabés lo que me gustaría? Bueno, lo que pasa es que no me gusta pedir plata y nada de esas cosas. Pero sí me gustaría, capaz que un día, capaz que apostar en vivo, así, entre todo, así, nos ponemos a apostar. Y ustedes nos dicen, a ver, fíjate ese. Y, no, no sé si me entienden. Como ustedes me dicen, a ver, fíjate ese, a ver, qué tiene ese, a ver, qué tiene este acá. Vamos a apostarla ese, así. O me ayudan a ver ahí. Bueno, a ver, tengo esto en vista. ¿Usted qué le parece? No sé qué tiene que ver la plata, pero bueno, que me ayuden a elegir. Y bueno, si me quieren ayudar. Nada, mentira. Saludos desde México, dice Betty. Saludos. ¿Qué le dio sueño? Es verdad, yo no lo veo por ningún sorteo. Al cheche le dio sueño. Y sí, es que ya no quedó nadie. No quedó nadie. Ayer me acosté a las 3 de la maldurada y me levanté a 4 horas, fue a las 5 y media. Y sí. Me gusta lo que hacen, dice José. Vale, si eres un bombón. Gracias, Laura. Me pongo rojito. Me pongo rojito y no, lo más. Dice, te manda saludos mi hijo. Ucías, de Argentina. Florencio Varela. Y de Florencio Varela, nos mando un saludo, Ucías. A ver qué tienen en la mesa. Hoy, bueno. Voy pa' ahí. Voy pa' ahí, voy pa' ahí. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Los que están conectados. No nos vamos todavía, pero... Pero gracias ahí por hacer el aguante. Hoy hay video nuevo, ya saben. Buena revisada de ayer. Buena, buena. Aparte, miren, le adelanté un poquito. Medio que lo aposté sin querer lo gané a ese. Porque no era mi... O sea, no es que no era mi idea, pero... Le tiré ahí como pa' joder, ¿vieron? Como pa' decir, bueno, tal. Le tiré 10... Porque no había muchas cosas en la semana. Y bueno, ganamos ese de 30 que hicimos el vivo. Que estuvo más o menos. No fue el mejor, pero bueno, por 30 salieron buenas cositas. O sea, hay ganancia en ese. Y le tiré a este otro ahí, 300 dólares. Y... Pero lo tiré, vieron, ahí... Faltaban unos segundos, unos minutos. Y le tiré 10 más. Le digo, voy a tirarle a este, Cheche. Le digo, yo qué sé. O sea, pero por tirarle nomás. Si alguien mal apostaba arriba, no lo iba a apostar. Y en un momento se cortó. Como se cortó así. Y desapareció el storage. Y yo dije, bueno, tal. Le digo al Cheche, fa. Creo que lo pagaron. Le digo, no sé, no está mal. Le digo, bueno, tal. Le digo, no pasa nada. No, voy a ver si... Porque por 300 dólares lo veía medio como que flojito. Capaz que por 300... O sea, agarrás otro mejor. Y bueno, por allá me llegó un mil que lo gané. Dije, no, lo gané, Cheche. Le digo, bueno, está. Está, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque había una cosa que no le voy a decir. Que dije, está, eso sí. Está ahí, paga la unidad. Y bueno, resulta que llegamos allá. Y mejor de lo que pensaba. Mejor. Así que bueno, hoy hay video nuevo. Ahora cuando llegue a la casa ahí lo termino de evitar. Y hoy de tarde lo subo. Así que los espero todos por ahí. A las 7. Lo voy a subir. Saludad, MTO de San José, Uruguay. Vamos arriba. Vamos Uruguay. Estoy emocionada en ver ese video. Hoy sale, hoy sale. Desde Quito. Nos miran por ahí. Muchas gracias. Ahí estaremos. Buenas, Pich. Lo que ganó Fede con Omayli. El Cheche ganó con Omayli. Amo el Cheito. El Cheche es... Es americano, el Cheche. El Cheche es americano. Aguante el ato. Una gentilla. A mí me gusta también Omayli. Pero bueno, siempre cuando son peleas así con su... O sea, Latinoamérica siempre le voy a los... Le voy a los míos. Pero bueno, me gusta, me gusta Omayli también. Está resarpado. La única clienta ahí que estaba viendo cosas es el elefante con el costello. Y sí. Y sí, la única que había, el Cheche le hizo... Tipo oso así en la cara. No en la cara, pero... Y se fue. Hola, hola. Buenas ventas, chicos. Gracias. ¿Vieron la pelea de Lil Topuria? En la oficina anterior. Sí, sí. Estuvo zarpada. Lo descolgó a Volcanoski. Pobre Volca. Ahí también, por ejemplo, me gustaban los dos. Pero yo le iba a Topuria también. Y el Cheche le iba a Volcanoski. El Cheche era Tim Volcanoski. Y yo era Topuria. Lo descolgó Topuria. Y ahí marchó. Estaría bueno que se dé la pelea Topuria contra Omayli. Ahí le voy a Topuria. Y el Cheche le va a Omayli. Bueno, igual me gustó. No sé si vieron... Bueno, en el video del Cheche, si lo quieren ir a ver ahí. O si ya lo vieron. La pelea de Dustin Poirier. Yo me estaba como loco. Encima me había tomado una cerveza. Ya estaba como loco. Me iba a tirar adentro de la jaula. Esa estuvo buena, esa. Esa sí que estuvo buena. Aparte clarito. Lo vi clarito. Cómo lo descolgó. Y justo estaba grabando, me parece, en vivo yo en el Instagram. Y quedó ahí. Esa estuvo zarpada. Andas bien el amor, tesorito. Desubicado. No, pero era joda. No es todo, ¿verdad? No se crean todo. O no sé por qué desubicado. No sé quién es desubicado. Y al final lo noqueó. ¿Qué hace lo que no se vende? No, bueno, nos sirve para el sábado y domingo, ¿no? Que tenemos feria. En este caso. Y si no se vende, claro. Y si no se vende, el domingo donación. Y bueno, ya estamos para otro. El Cheche sabe dormir una siesta acá. Ganan unas cositas más ahí para bajar. Pero bueno, vieron que... O sea, no anda nada y no es mucho más de lo que hay ahí en las mesas. Siguen siendo cositas que... Bueno, también hacemos el dólar, ¿no? Que quiera, ¿no? En el dólar, eso suma. Y la gente le encanta así cuando es dólar. Agarrar cosas. Y ahí ya aprovechamos. Falu con mi abuelo. No, el Falu está en casa. Digo, y en el dólar ya aprovechamos ahí. Y vieron que la gente mire eso. Ah, lleva, lleva, viste. Le cargamos las bolsas y eso. Y bueno, ahí sacamos un montón de cosas. Y está, y lo que sobra. Sí, donado. Se dona ahí. Hace poco también salió un montón de ropa. Y nos contaron que habían llegado gente de... ¿De dónde eran? Del Salvador. No sé, de por ahí. Y bueno, le llamo como tres cajas de... Bueno, en un vivo yo lo conté. De ropa. Así que bueno, es lindo también ayudar un poco ahí. A los demás. Aparte no es fácil cuando llega a casa. Capaz que se ve... Se ve que sí, pero no. Y bueno, dar una mano está bueno. Creo que después del... Como que el mundo conspira a tu favor, ¿no? Te lo devuelve. Quiero o no. Igual siempre sin esperar nada a cambio, ¿no? Uno tiene que ayudar sin esperar nada a cambio. O sea, una mano se da sin esperar nada a cambio. Aplica para todos los sentidos. Aplica para todos los sentidos, dice el cheche. Me encantan los cuadros. Lástima que estoy en otro país, dice Gloria. Perdón, Gloria. No le he editado el mensaje. Sí, fue. Gloria lo vendimos en los cuadros. Sí. Pero por suerte los vendimos. Porque eran gigantes. Estaban grandes, sí. Bueno, queda uno acá todavía que ahora lo ven a buscar, dicen. No, no, no. Ah, está ahí. Está acá. Solo piden sorteo. No es así, me parece. No, no, pero el sorteo no es por nada. El sorteo también está bueno para, como siempre decimos, vamos vuelta. Ahí está el diseño del cheche. Que los sorteos son como para devolverle un poco todo el cariño que ustedes no dan a nosotros, ¿no? De alguna manera. Porque, bueno, si fuera por nosotros, le regalaríamos todo. Pero, bueno, no se puede. Soy Jorge. Te veo, son José. Grande, Jorge. Llamamos a sus cuadros de Frida y Marilyn. Se fueron, eso, sí. Tesorito, crea un grupo de WhatsApp y por ahí haces el sorteo. No, no. Qué veas, un grupo de WhatsApp, está loco. Cheche, me encanta tú porque lees los mensajes. Brenda dice. Disculpa, Brenda. Mira, Rulo. Cinco la tostadora, a ver. Siempre llego tarde, dice. No, no, pero todavía estamos acá un ratito más, estamos acá. Merlo, Buenos Aires. Quiero el estetocopio por ahí, decían. Va, leen, por ahí ponen. Hanna. Bueno, voy a leer el mensaje entonces. A ver, porque después dicen que no leemos los mensajes. Otra vez me perdí el sorteo. No, no, todavía el sorteo sigue en pie. Miren, le voy a explicar para los que recién se conecta. La idea del sorteo era, sí, miren, si llegamos a los mil, o sea, si llegamos a los mil conectados, este, todos los que están conectados acá, voy a elegir el mejor comentario, y el premio es, es toda la recaudación de hoy, todo lo que hagamos hoy, ese es el premio. Pero bueno, tenemos que llegar a mil conectados, que estamos lejos todavía, pero bueno, para llegar tienen que darle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, así es la única manera de, ¿cómo es que se dice? Que por fin me leíste, vale, por eso es que lo escribí. Ah, sos mala, Brenda, ¿viste? Por gusto lo hiciste, para hacerme sentir mal. No, mentira. Este, claro, dándale me gusta, eso como que hacemos un poco de gulla y, y bueno, y capaz que llegamos. Pero si no, no pasa nada, si no llegamos, mejor. No, mentira. Este, voy a hacer otro igual, voy a hacer otro para otro video, a otro. A ver, busco algún motivo, voy ahí para hacer un sorteo y, y hacemos otro. Estaría bueno que, no sé qué decía, se fue, se fue, hola chicos, dice Martín. Hay gente que no lo sigue y piden sorteo. Bueno, eso es verdad, Adrián, eso es verdad, eso es verdad. Vamos arriba, la Celeste, hola, por ahí María. Sorteé el cuadro, ya llegué. Yo quiero el juego de cuadros medianos. Cheche, cuánto está el corte de pelo ahí, soy de Argentina. Y el corte de pelo acá, y, este, hay de todo. Bueno, no sé, el Cheche, pero yo me fui a cortar hace poco y me corraba un 25, me parece. Pero bueno, he pagado menos y he pagado más también. Pero bueno, ando ahí, más o menos, ronda entre 15 a 30, depende. Pero bueno, no, la verdad es que no vamos mucho a la peluquería. Yo no voy nunca y el Cheche siempre, cuando se corta, se pela ahí nomás en casa y ya. Yo voy una vez cada tres meses, odio la peluquería. No me gusta. Pero bueno, capaz que me corte el pelo, me hago un cortecito, un peladito ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es que me pasa que a veces quiero cambiar, después digo, nah, no quiero nada y así. Los veo siempre, dice. Arriba Peñarol, dice Martín. Bueno, mis amores, los dejo, tengo que ir a buscar a mi niña. Bueno, muchas gracias Laura por estar ahí del otro lado. Buena jornada por ahí. Ahí, no te ves. Tienes que ser más para allá. Ah, no, ¿fuimos? A las 11 acabamos. Sí, sí, sí. Sí, porque está re tranqui. No anda nadie. No anda nadie, ¿no? ¿Viste la señora esa de la pescadora? El hombre la quería comprar. Pero la mujer le dijo, no, ya tenemos una. Dice, no importa, pero esta podés hacer cuatro y la quiero para mí. Dice, dame cinco dólares. No, no, dice, no te voy a dar nada cinco dólares, no compres nada. Y no le dejó comprarla. Cortito, cortito lo tiene. Abrazo, vamos José. Te queda bello el pelo así, al igual que Cheche. Igual yo siempre ando de gorro, ¿vieron que siempre ando de gorro? Bueno, no me gusta el pelo en la cara, eso. Pero bueno. ¿Qué oloraba? ¿Lo sentís? Como olor, sí, a cloaca, así como. Sí, pero hoy también cuando veníamos, ¿no? Pero no, como al lago, pero el lago podrido, así, ¿no? Sí, como que agua estancada, así como. Y a rato viene esa olorica. Sí, sube como, sí. Un olor, debe ser por acá. Ah, ahí está el olor a mierda. Deben haber animales ahí. Claro, es como un olor así, como a estiércol, ¿cómo se dice? Sí, a bosta. A bosta, claro. Y de rato como que te abrazas el olorcito a bosta. Vamos a ver qué más vamos a ir leyendo comentarios. Es temporadas de pedo en jícori. Es un establo. Porque dice que es una locura hacer un grupo de WhatsApp donde ustedes sean administradores y las personas reaccionen. No, sí, no es que sea una locura. Es que yo, en realidad, sí, no, 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 no. No sé. Estaría bueno, sí, no sé. No lo descarto. No, no es que sea una locura, pero... Yo, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp soy el que nunca hablo. Nunca, nunca. El Cheche también. Soy el que mira, nomás. Por eso. Carolina del Norte es como un campo. Y... Sí, ¿no? Porque hay ciudades. Ponerle esta Charlotte, que es re grande. Hay ciudades, pero sí tiene mucho campo. Mucho verde. Sortear el Cheche. El lugar, me parece que es. No sé si quiere sortear el Cheche. Pero si me dan un buen dinerito, yo lo sorteo. No pasa nada. Cabecita. Lo sorteamos cabecita. Me han dicho que Carolina del Norte es una bella ciudad. Pasa de Carolina del Norte, tiene varias ciudades. La Carolina del Norte es el Estado. Tengo una muchacha con discapacidad intelectual y le fascina, Vale. Bendiciones. Desde siempre presente, Vale. Un saludo. Gracias, José. Te queda lindo el pelo corto, dice Princess. Flor, sí lo vendía. Vale, tenés el corte de calito, va a la jaja. Sí, pasa que justo estoy en el Viti, vieron cuando te está creciendo así y te queda casquito. Bueno, estoy en eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salud de Chile, grande falo. Hola Cheche, vale, buenas ventas. Tranquilo, Juan, estuvo bien tranquilo hoy. Pero bueno, muchas gracias igual por eso. ¿Cuánto edificio de storage hay en su ciudad? No, no sé eso. Mr. Beast vive en Carolina del Norte, es verdad. Es verdad eso. Padre, no sé si vive acá, pero él es de Carolina del Norte. Sí, y siempre muestra las casas lejos una de otra. Es como acá que estamos... Bueno, sí, sí hay así, pero nosotros, por ejemplo, donde vivimos, las casas están pegaditas. No pegaditas, pero tenemos vecinos. Y hay casas que están pegaditas. Por eso no es todo... Bueno, vamos a empezar a juntar, entonces a ver. ¿Qué lees? Y 37. 11, 10. Llegueré un ratito más porque somos 435. Ah, bueno, bien. Y si menos 10 ya arrancamos. Dice, insisto que hasta que lo leas, mi hijo Santino te manda un abrazo, pollo. Flia, su verbie. No sé si lo dije bien, pero... Santino, te mando un saludo. Un abrazo grande, Santino. Muchas gracias. Muchas gracias, Santino. Baja California, por ahí. 10.30 am. El Cheye tiene ese año, se quiere ir. Saludos desde... Lo que pasa es que no andan ahí, claro. Estamos... Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y sí. Es más productivo, por ejemplo, me están consultando un montón de cosas. Ir a hacer cosas en la casa. Y vender en casa. Es como... Sí, no, a mí también. O sea, antes que estar acá... Va, digo, estamos con ustedes, obvio, ¿no? Digo, pero... Digo, capaz termino de editar el video. En casa, allá y eso. Bueno, si sale alguna venta desde la casa, también. Tenemos que... Bueno, mañana tenemos que ir a terminar de revisar el storage de hoy. Hoy hay video nuevo. Así que ya saben, ya están avisados. Hoy a las 7, nos vemos ahí. El Cheche no se escucha nada. No, no, precisamos invertir en el micrófono. Pasa que si estás del otro lado, como que no se escucha. Tenemos que estar de este lado. Tenemos que hacer esa inversión en el micrófono. Estamos gileando. Estamos gileando. Son dos capos ustedes. Los quiero y valoro. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Vale, ¿nunca fueron a los storage que subastan en vivo? Sí, sí, hemos ido. Y un día voy a... Vamos a grabar uno. Aunque no compremos nada, pero... Vamos a hacer uno. O sea, pasa que son difíciles. Y no hay mucho. Como después de la pandemia, como que cambió eso. Ahora es por... Y los que hay son lejos, sí. Pero igual, o sea, tenemos tiempo para ir. Podríamos. Pero bueno, pasa que siempre empezamos mercadería, ¿no? No podemos como ir y probar y volver vacío. O sea, no es que no podemos, pero... Como que volver vacío. Pero sí, un día lo vamos a hacer. Se sabe. Váyanse para la casa, ya. Bueno, váyanse nomás. Compren un contenedor por primera vez. Una vez sola compramos uno. Vamos a ver si agarramos. Eso también son difíciles de agarrar. También que te cobran carísimo todo. Es todo un proceso más complicado. Tienen que ir a los programas de TV. ¿Se imaginan ahí? Che, ella está contando las monedas para el sorteo. Bueno, creo que no vamos a llegar gente al sorteo. Pero bueno. Muchas gracias igual a todos los que le dieron me gusta. Vamos, Peñarol. Vamos. A los que hicieron el esfuerzo en llegar. Capaz que también la hora y todo, ¿no? El día, jueves, temprano. También mucha gente anda trabajando ahí. Andan en la vuelta. Capaz que si lo hacemos otro día. Y con aviso. Seguro que llegamos. Vayan a ver al falo. Sí, sí. A cocinarle algo al falo ahí. A hacerle unos mimitos. Si no es productivo no te quedes por nosotros. Después hagan vivo volviendo a la casa. También, es verdad. ¿Qué pasó con el reportaje? No sé qué reportaje. Quiero ver a falo. El falo está en la casa. Pasó todos los vivos para poner. Vamos, Peñarol. Hola, estoy listo para el sorteo. Tesorito, saludos. Y bueno, gente, nada. Ahí... Vean si vemos los partidos. Nada, nos vamos despidiendo ahí. Vamos a empezar a juntarnos más y nos vamos yendo ahí. Así que, muchas gracias. De verdad que, como siempre, lo he contraagradecido con ustedes. Son lo más... Esta comunidad es lo más... Es lo más grande que hay esta comunidad. No, pero hay video nuevo hoy. Si quieren a las 7 ahí, los espero todo ahí. Buena revisada. Buena, buena, la verdad. ¿Verdad? Increíble. O sea... No, no. Aparte, como lo he explicado hoy hace poquito, sin querer lo gané más o menos ahí y salió mejor de los que esperaba. Así que hoy hay revisada nueva. 4.20 somos ahora. 4.20. Un gusto estar con ustedes, dice el Pedro. Grande, Pedro. Muchas gracias. Nada, vamos a empezar a juntarnos más y bueno. Nos vemos hoy en el video de hoy. Y si no nos vemos, nos ponemos lentes. Bueno, yo cuando fui a Miami me hice los lentes nuevos. Cuidado que veo en HD ahora. Ahora veo en HD. No me pueden decir nada. Nada, nadie. Poca gente. Encima nos mandaban acá al fondo, acá en las montañas. Nos mandaban acá al lado del estiércol, miren. Acá al lado de esto, ¿cómo que se llama un establo? Bueno, estamos acá. Estamos al ladito acá. Estamos al ladito acá del estiércol. No, se ve que estaba hasta las manos ahí. Miren quién va ahí, miren quién va ahí. Miren quién vino, miren quién vino. Miren quién anda ahí. Seguro. Escopetamán. Le manda al escopetazo. Uy, ahora me agarra grabando o me descuelga acá. Me agarra grabándolo, me descuelga escopetamán. Ah, me estás grabando, dice. Pumba. Me arranca la cabeza. Escopetini. Escopetini está como loco. Escopetini está buscando un ciervo acá en la vuelta. Pura familia Miranda. ¿Hay escopetini? Bueno, se fue escopetini. Para la próxima vengo con un chaleco antibalas. Ahí está Feri. Está jugando el Colos Dutis. Estás loco, eh. Sí, no entiendo eso. El hombre del rifle. Hay otro que la tiene cruzada siempre. Te la tiene en la mano, eh. Mandale un saludo, dice, a Karina. De San Vicente. ¡Karina! Saludo, Karina. Saludo del Chui. Un saludito para mi esposo Sandra. Fiel admiradora. Bueno, muchas gracias. Cuidado. Bueno, creo que se vio bien el video de hoy, ¿no? No se cortó ni nada, ¿no? Pasa que a veces la señal no es campo, pero bueno, más o menos. Se corta ahí un poco, pero bueno. Creo que se vio bien hoy y todo, así que... Dice, y si te pega en la cabeza... Jaja, saludos, chico. Te amo, Chechi, ponen por ahí. Siete, siete, yo también. Siete dólares va haciendo Martín. Siete dólares va haciendo Martín. Bueno, vieron, viste que está jodido no solo para nosotros, sino para todo acá en la vuelta. Es que la beta es allá adentro, más allá, pero bueno. No, 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 no conseguimos puesta ahí. Porque acá es medio por llegada, o bueno, tenés que rentar todo ahí. Podés arrentar con anticipación. Pero pasa que los jueves como que no sabemos si es fija que venimos. Porque a veces andamos la vuelta con los storage. Ayer estábamos la duda en venir, porque bueno, vaciamos el storage ayer y nos quedó cosas para ir a buscar. Menos mal que eran 72 horas, porque... Está, tenemos tiempo hasta mañana. Porque si no, bueno, teníamos que sacar todo. O sea, si no, no, 4.20. Porque nos retienen un depósito ahí. Si no, lo limpiamos antes de los días que te dan. Perdí el depósito y también perdí la cuenta para comprar y ese y tal. No pinta, viste, no pinta, no pinta eso. No pinta porque tenemos que comprar, viste. Le mandás un saludito a mis hijos. A ver, a ver, grabenlo ahí, miren, miren, miren. Aprovechen, a ver, 10 segundos para agarrar el celular y poner el... El poner en video así. No sé si nos están mirando desde la tele. Y después lo etiquetan en Instagram, si quieren. 9, 10. Ahí, y les mando un saludo, miren, Martín. O bueno, igual después puede hacer el video para atrás y queda ahí. Pero le mandamos un saludo, dice a Axel, Brian y a Ailén. Espero que lo haya dicho bien. Les mandamos un saludo grande acá desde... Desde la USA. Es mejor irse mañana, será mejor. No cobraron por ahí. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es comprando armas en abandono? O algo de eso, decía. Abrazo de Rosario. Saluda a mis hijos Francisco, Lupita, Yasmin y Dulce. Les mandamos un saludo grande. Manden saludos, Nora. El pela de Ciudad de la Costa. Un saludito, porfa. Los quiero a los tres. Siempre los sigo, amigos. Lo lindo. El falo. El falo lo maran de caen. El seguridad de la feria de la escopeta. No, no, no. No hay seguridad acá, no. Ese anda así, no, porque sé que le gusta. Que manden besos. Que mande besos el cheche, dice Roxana. Gracias, vale, me arregaste el día. Y vamos, Martín, qué bueno es el hombre del rifle. Bueno, gente, nada. Ahí ya nos vamos, ahora sí. Vamos a empezar a juntar, porque bueno, estamos no perdiendo el tiempo, pero estamos acá haciendo nada y podríamos estar haciendo otras cosas. Tenemos que ir a la casa, descargar todo para mañana ir a buscar lo que quedó el storage de hoy. De ayer, hay video nuevo. Después traer eso, descargarlo, cargar de vuelta para la feria ese domingo. Ah, andamos siempre en la vuelta. Tenemos que llevar la basura, es verdad. Tenemos un montón de basura que llevar. Ok, ok. Así que sí, nada, gente. Le deseo lo mejor a todos ustedes también siempre. El cheche les tira un paso. Y bueno, nada, aguante Peñarol, aguante ustedes, vamos y vamos, dice. Y nada, gente, nos vemos bien en el video. Ya saben, a las 7 lo subo. Buena revisada. Buenas cosas. Miren que, miren, antes de irme, miren que, claro, ya habremos revisado, no sé, más de 100 seguros de depósito. Pero no, 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 no dejo de sorprenderme, no, no. Y el de ayer fue algo así. Fue algo que no, 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 saltaba, saltaba de la emoción porque, porque estuvo bueno, estuvo bueno. Así que bueno. Y aparte, bueno, también valió un poco carito, ¿no? 300 dólares, quiera o no, este, es una platita. Y, y bueno, luego está bueno cuando se puede recuperar la inversión y eso. Este, así que bueno, nada, hoy los espero ahí. Ya saben, vayan a seguirlo al cheche. Pasá tu, tu, tu canal ahí. ¿Tu canal? Capaz que, sí, mostralo ahí. Capaz que hay alguien que no te sigue y ya te puede ir a seguir. Este es mi canal. Miren el canal del cheche. Uy, pasa que estamos al sol acá, ¿no? Sí, son los solos. No se ve un pomo. Miren, vayan ahí. Si hay alguien que no lo siguen, están obligados, miren, no están obligados. Pero si lo quieren ir a seguir. Ya casi 16. Ya casi 16. Y este es el último video. Y es el último video ahí, los días que fuimos a Miami. Un resumen de lo que fueron los días de Miami. Y acá comiendo una milanesa. El cheche comiendo una milanesa ahí. Y bueno, nada, si no vamos a ir, gente, porque ya... Nada. Imagínense, nada, igual llevo un trabajito a juntar todo de vuelta. Juntar todo de vuelta, cargar. Tenemos como una hora de viaje para casa. Allá descargar, cargar la basura. Ir a tirarla. Bueno, mañana ir a buscar lo que sobró del storage de ayer. Volver a la casa. Descargar. Cargar de vuelta para la feria. El cheche también está en busca de algún storage. Capaz que una de esas sale alguno. Hay poca cosa. Hay poca cosa lo que pasa, sí. Pero bueno, si sale alguno, ir a buscarlo. Y bueno, es así. Así que nada, gente. Algo para decirle ahí a... Hola, hola, ¿cómo andan? Con la voz del locutor. Muchas gracias, como siempre. Gracias de corazón. Gracias infinitas. Gracias. Y bueno. Y bueno. Y bueno, lo da la B. Y bueno, no llegamos al sorteo, pero ya vamos a hacer otro. Ya vamos a inventar otro. Vamos a inventar otro y vamos a hacer un sorteo. Nada, nos vemos ahí. Un saludo grande para todos. ¿Eh? Mirá esa ropa lo que es ahí toda, vamos. Uh, miren toda la ropa ahí. Montaña de ropa. Este... ¿Valen a ayudar al cheche? No, no, sí, obvio. Ahora corto acá y ya vamos a juntar todo rapidito. Rapidito, dijo. Este... Ah, me dio un calambre estar ahí. Sí. Así, sí. Estaba todo torcido, ¿eh? Gracias, gente. Gracias, de verdad, por conectarse. La verdad que se re zarpan ustedes tan zarpados. Y bueno. Eso fue otro podcast acá desde la feria. La feria nueva ya no es más nueva porque ya es la cuarta vez que venimos. Así que bueno. Ya no vamos a decir más que la feria nueva, pero... Pero bueno. Este... Nada. Nos vemos. Tengan todo un lindo... Y sí, hoy ya no queda nadie. Aparte ya no está viniendo más nadie para acá. Nada, tengan todo un lindo... Un lindo jueves del otro lado ahí. Buena jornada. Abracen. Abracen. Coman rico. Rían mucho. Y miren los videos de Miami Storage. Miren los videos de Miami Storage. Miren los videos del Cheche. Si están mal, vamos arriba que... Que el sol vuelva a salir. Este... Y bueno, nada. No sé qué más, la verdad, que decir. Pero bueno. Querés que se puede. Querés que se puede, decía el Cheche. Y empezaba a cantar colores pegados. Y sí. Y... ¿Qué más? Nada más. Salud grande para todos. Vamos arriba, gente. Un abrazo grande. Y muchas gracias. Nos vemos hoy. Ya saben. Nos vemos hoy a las 7. Ahí cita. Hoy hay cita a las 7. Se pica hoy. Miami Storage. ¿Cómo es que ponen a ese en los comentarios? Una cita hay que explotar, como aquella que vaya atrás al fondo. Aquella allá al fondo. A ver si llegan a ver ahí. Creo que más o menos ahí. ¿Cómo es que dicen a veces? No jodan. No, algo así. No jodan. Arrancó mi novela preferida. Es cuando subo los videos. Algo así ponen. Pero bueno. Nos vemos hoy a las 7. Ahí. Buena revisada. Y... Ya no mucho más, ¿no? Ya me pedí como 10 veces y no me voy más. Ahora sí. Si ese olvido llega al millón. Hacen un sorteo. Uh. Si ese olvido llega al millón. Ah, sí. Ya ahora. Decilo. Bueno, dale. Hago eso. Sí, sí, sí. El Cheche me hace hacer sorteo y... No tiene nada que ver. Y lo va a tener que pagar él. Así que, nada. Si ese olvido dice que llega al millón. Que haga un sorteo. Dice. Bueno. Si llega a ese millón. Sí, hacemos un buen sorteo ahí. Hacemos. Regalamos. 500. Nah, mentira. El Cheche sigue metiendo. No. Regalamos 5.000. Dice. Uy, pará. Bueno, nada. Portomonte presente. Vienen las camisas acá. Vienen las camisolas. No, yo grabo y capaz que andan una escopeta ahí. Bueno, nada. Ahora sí. Nos fuimos, gente. Vamos arriba. Muchas gracias. Y nos vemos hoy. Chau. Bueno, cuando ustedes empiecen a decir chau, 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 yo lo corto. Nos vemos a las 7. Chau. Por ahí. Cuando empiecen a llorarlos chau, ahí nos vamos. Chau. Chau. Jaja, paga, Cheche. Chau. Corazoncito. Chau. Chau, 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 chau. Nos vemos, nos vemos, chicos. Chau. Nos vemos a las 7. Chau. Chau, chau, chau. Y sí, nos fuimos todos ahí. Vamos a seguir disfrutando de lo que queda el jueves. Nos vemos, gente. Vamos arriba. Vamos y vamos. Hora. Chau. Yo, ¿no? Comenta.